Ya estamos en miedo. He visto el final de JoJo. ¿Ya estamos? Sí, pero empezaremos ya nomás. He visto el final de JoJo. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos al podcast número 19 de Planeta Gamer. Encantados nuevamente de recibirlos en su casa, en su hogar, en lo que ustedes conocen como Planeta Gamer Podcast. Que ya estamos con 19 ediciones ininterrumpidas y eso se los agradecemos a todos ustedes por todo el apoyo que nos dan semana a semana. Así que vayan dejando ya sus mensajes para que los vayamos leyendo. Y obviamente estemos en contacto con toda nuestra linda comunidad. Damos la bienvenida hoy, como no puede ser de otra manera, al maestro William Laine. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Oye, estamos para hablar noticias así rapiditas para irnos directamente a hablar del gran suceso que ha sido ya el primer episodio oficial, señores, de la serie The Last of Us. Vamos a hacer un pequeño análisis. Oye, se ha expandido el mundo de este genial videojuego. Así que lo vamos a tratar en este programa. Muy bien, damos la bienvenida también a nuestro queridísimo Anónimos. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches a todos. Y bueno, realmente creo que la noticia del momento es The Last of Us. No, algo que a muchos les ha encantado. Todos tienen muy buenas críticas sobre lo que viene siendo The Last of Us. Bueno, no todos. Bueno, no todos. Pero bueno, vamos a hablar con los próximos momentos. Un clase de tipo no le puede gustar. Yo sé a qué tipo no le puede gustar, William. Alguien que ya está amargado, dolido. Y no tiene sabor en la vida. Le falta sabor a su vida. Y ya lo han escuchado. Está con nosotros nuestro queridísimo Pablito Zashito. ¿Cómo está Chad? ¿Cómo está toda la gente? Hoy vamos a estar hablando de todos los temas importantes del mundo de los videojuegos. Como cada semana, ¿no? Pero yo creo que darle mucha prioridad a lo que es The Last of Us. Porque creo que mucha gente ya han escuchado mi opinión. Han escuchado la del Will el otro día igual. Pero creo que falta obviamente la del Sinónimo y la de Juan del J.C. Oye, bien. Excelente. Así nos ahogamos ya de ustedes su opinión y nos vamos directo a lo bueno. Es que estábamos viendo en directo. Uy, da lo bueno. Estás hablando del hombre que ha dicho que Nira Automata es bueno. Digo, Fabito, hermano, papá. Dime de lo que te jajas y te diré de lo que te careces. Que te careces. Que falta. Vamos a empezar entonces ya nomás con este maravilloso podcast. Y vamos a empezar con la noticia bomba. La noticia que ha revolucionado en nuestra sociedad. Y es que el coreano ha encontrado a la Mari. El psicópata. El loco. El acosador. Que es una mentira. Pero está mandando por todas las redes que el coreanita había encontrado a su Mari. Y creo que, bueno, pues en el chat no han quedado indiferentes. Y nos dicen, hablen del coreano. ¿Qué opina de lo que vino hasta Bolivia? William, su opinión rápida. Yo opino que este tipo hay que investigarlo. Me parece un tipo peligroso. No le creo nada a este coreano. Tiene una cara de ingeliz. Tiene una cara de... Tiene una cara... Tiene una cara... ¿Sabes qué? Para empezar, ha mentido. Viene a hacerse la víctima aquí a Bolivia. No sabemos con qué engaños. O sea, el tipo, para empezar, el sujeto. Se comunica con chicas por las redes sociales. Utilizando una fotografía que no le pertenece. ¿Con qué intenciones? No sé, no sé, no sé, señor. ¡Pregunta! ¿Esas personas están tan locas y enfermas como las que usan en un podcast la imagen de un oso? ¿Y no usan su video? Yo no utilizo. Ahora, yo le voy a responder. Yo estoy, me están, me estoy comunicando por Discord. Ya me estoy comunicando por Discord, pero el que edita... Mira, 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 mira cómo es la vida de doble moralista. El sujeto que se mata de la lista es el sujeto que coloca la foto. Yo no estoy, yo no estoy controlando nada. No sé, no sé. A mí me han dicho, pon esta foto, infeliz. Y luego en los tomes me han dicho, hoy día no quiero salir, ponme una foto de Tom Cruise. Y ahora, ¿qué hago, digamos? Qué falsos perfiles, caray. Bueno, aquí nos dice, Mauricio Tepe, hablen del coreano que trató de ser más simpático que el Zayo. Sí, yo he hecho mi opinión, a ver qué, hablen pues opinión ustedes, a ver qué onda. No, no, ¿a qué vamos a opinar? O sea, cada, cada perdón es su mundo y su vida, y si el cuate está loco o es buena perdona, no sé. A mí me parece peligroso el sujeto, pero es todo raro, todo raro. Yo solo diré una cosa, al ver quién era la tal Mari, o sea, yo digo, uta, pa' la changa, ese cuate es su Adonis, es su BTS, su ETS, su todo lo que sea, es su dios. Creo que les han utilizado fotos falsas, ¿no? Me imagino, y al encontrarse han de mí decir, uta, ya, pues nos la bancamos. O sea, tú no eres el mismo, Olivia, tú no eres el de BTS, qué mamá. Ya, muy bien, vamos a empezar ahora sí, la semana de videojuegos, y es que se puso muy candente la cantidad de noticias, y especialmente la pelea que hay entre lo que es Microsoft, la adquisición de Activision, y esta vez, pero al Zin, o sea, así lo denominaron muchas personas, al Zin, se sumaron a parte de Sony, que le estaba impidiendo, digamos, la adquisición, se sumaron Google, y nada más y nada menos que Nvidia. Entonces, ya con la idea de decir, realmente esto sí le da una ventaja competitiva en el mercado, que va a dejar a los demás mal parados. Pero, ¿qué dijo Nvidia en concreto, no? O sea, dijo que a ellos les preocupa, o sea, que quieren un acuerdo, un muy buen acuerdo, un acuerdo firmadísimo por abogados y por toda la cuestión, de que ellos no van a tener una exclusividad en juegos, o sea, que los juegos lleguen también a PC, y que esto no tendría que tener una exclusividad y todo el mambo, ¿no? Entonces, por ahí estamos viendo que ya son muchas empresas las que se están metiendo en este cuadril, y, ¿qué tenemos que decir al respecto, mis queridos contertulios? Es un tema complicado, ¿no? Porque aquí ya te das cuenta que todos están, casi, casi que todos están en contra de Xbox, porque al fin y al cabo, Sony le está dando exclusivos, sus exclusivos con el tiempo, se los está haciendo llegar a PC, y, obviamente, Sony ha tenido colaboraciones, de alguna forma ya está colaborando con otras plataformas, y no es para que el chat diga que son Sony y eso demás, pero la verdad, o sea, con todos los testimonios que se están prestando a declarar y todas las acusaciones que se están prestando, es todo el mundo contra Microsoft evitando la compra, o asegurando que Call of Duty, que es una fuente fuerte de ingresos para todas las empresas del videojuego, no es exclusivo nunca, o al menos, bueno, prácticamente ya les puedo hablar de 10 años, porque en las declaraciones, estaba leyendo hace un cachito las de NVIDIA, quieren, ellos dicen, no, no dicen temporal, ellos dicen que quieren asegurarse que todos los videojuegos lleguen a todas las plataformas, o sea, con esas palabras dicen, que se quieren asegurar, o sea, quieren tener por seguro que Call of Duty va a estar en todas las plataformas siempre, o al menos en las que pueda estar, que serían PC, la de Sony y la de Microsoft, digamos. Y Nintendo, que han dicho que sí, que iba a estar en Nintendo. Sí, ya, digamos. Oye, respecto a todo ello, entonces, también tenemos que decir que la Federación, no, ¿qué es este? La Unión Europea. La de Europa. La Unión Europea. Sí. La Unión Europea también se está pronunciando sobre eso. Por favor, Fabi. Habla de que estaría enviando un nuevo informe respecto, un nuevo análisis le va a enviar a este tema del juzgado que está viendo la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ya que posiblemente se está hablando por una fuente que sale de Reuters, indica de que posiblemente se lleve a una advertencia antimonopolio de la Unión Europea, por lo que vienen siendo las dos propiedades intelectuales más importantes que son Call of Duty y Wall of War, por un lado. Así mismo se está hablando de que incluso la autoridad de, que es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, sumados a algunos senadores de, dame un momentito, de la ciudad de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se está metiendo para frenar esta situación. Aparte de la autoridad de competencias y mercados del gobierno del Reino Unido, también se está viendo obligada a ampliar su investigación sobre el acuerdo de principios, por la complejidad de declaraciones que han dado tanto Microsoft como Sony. Entonces, es todo, como verán señores, es todo un show, todo un complejo, toda una compleja red de dimes, diretes, de alegatos, contrapropuestas y demás situaciones que están complicando en demasía lo que en principio parecía una compra ya realizada por parte de Microsoft. Sí. El hecho de que, por ejemplo, Sony, NVIDIA, Google están en contra de la compra. O sea, también ya se están empezando a meter, se están empezando a meter mucho los gobiernos, más ahora. Sí. Y no sabemos, sinceramente, en qué va a derivar esto. Realmente valdrá la pena, al final de cuentas, esta compra. Todo lo que está peleando Microsoft le dará... De hecho, vale la pena. O sea, pero le darán la razón. Bueno, o sea, al final de cuentas, tanta inversión para que los entes más grandes de las partes más fuertes, como son Estados Unidos y la Unión Europea, le digan, ¿sabes qué? Viejo, gracias, pero no gracias. Esto es un monopolio muy fuerte de tu parte, así es que, ni modo. Muy, muy duro. ¿Y qué dice Google, mi queridísimo William? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué asunto específicamente? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué específicamente? Sí, nos aclararemos porque... Sí, sí. Porque ahorita, como lo ha dicho Fabio, como lo ha dicho Fabio, por ejemplo, todos, ahorita, en este momento, todos, todos, absolutamente todos están en contra de Microsoft, en contra de Xbox. Y parece que realmente lo está... Sí, sí, pero ya lo habíamos hablado en anteriores podcasts, ¿no? Ya lo habíamos hablado que, mira, por más buen servicio, sabemos que en tema de negocios no se le puede creer a nadie, ¿no? Xbox te puede decir, ya, ¿sabes qué? Yo lo voy a comprar, pero no te preocupes, te voy a... Vas a seguir jugando Call of Duty. Sí, sí, pero al final no sabemos, ¿no? Como Fabio lo ha dicho ahorita, hay empresas que realmente quieren algo, quieren asegurar, quieren estar seguros de que sus juegos no sean exclusivos, que también lleguen a las diferentes plataformas. Y esto ya preocupa, ¿sabes por qué, Juanca? Porque si las empresas no lo dicen, o sea, en el mundo de las empresas, de los negociados y toda esta cuestión, no hay nada que se tome a la ligera. Algo deben saber ellos. Tal vez se han enterado de algo. Es mucho de algo de la... Sí, por lo cual, ellos están defendiendo esto con todo, ¿no? Están sacando las galas. O sea, hay algo, hay algo ahí. Yo le preguntaba a Will. Precisamente porque, bueno, por ahí salieron algunas declaraciones que decían que Google se estaba metiendo porque precisamente que por culpa del Game Pass es que había fallado el Stadia. No, 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 no. Hay cualquier cosa, hay cualquier cosa, su explicación. El peor servicio que podía existir ya nació muerto. Pero bueno, por ahí iba, ¿no? Pero lo que puedo decirle yo, al menos por mi parte, esto parece que está cantado y mira, yo tengo una consola de Xbox, pero nunca va a ser bueno... Tiene una, tiene varias. Nunca va a ser bueno darle tanto poder a un solo lado, ¿no? Nunca, nunca es bueno. Así que, bueno, pues que se tenga nomás que obrar de la mejor manera posible, espero. Muy bien. Bueno, pues esa es la actualización semanal porque ese tema nos interesa mucho. En el momento en el que esto se dé en positivo o no se dé, bueno, pues va a mover las arenas de todo lo que significa el mundo del videojuego. Así que tenemos que estar más que atentos a todo lo que va a pasar y también va a marcar precedentes para que a futuro se puedan o no se puedan hacer este tipo de adquisiciones importantes. Segundo tema de la noche importante, mi queridísimo Fabio. Bueno, para complementar, o sea, para ir cerrando el tema de Xbox, hay cositas, por ejemplo, que igual no sé si les van a gustar a los usuarios de Microsoft. Se está manejando el rumor de que posiblemente se vuelva a retrasar Star. Están viendo la situación, esto se ha hablado incluso en semanas pasadas de que si no es a finales de este mes, a principios del siguiente mes, tendría que haber un evento de Microsoft como un developer's reunion, más o menos, para hablar de distintos... Xbox Direct. Un Xbox Direct, algo así más o menos. Sí, sí, sí. En el que se hablarían sobre distintos juegos, sobre distintas nuevas IPs, o tal vez algún nuevo servicio, alguna mejora del Game Pass, qué sé yo. Pero lo curioso de esto es que Starfield no va a estar. No va a estar. Más bien, se habla mucho de que Starfield tendría su propio evento, o sea, va a ser un evento exclusivo. Lo quieren hacer grande, lo cual me parece genial. Pero dentro de todo eso, hay un rumor bastante fuerte de que sí se retrasaría Starfield otra vez. Obviamente no se va a retrasar al 2024, esperemos que no, pero se habla mucho de que sí va a ser para mediados o tal vez finales de este 2023. Will, ¿cómo nos sentimos respecto a esto? ¿Es Starfield la carta ganadora de este año de Microsoft? Si yo no me había dicho la otra vez, yo la verdad no sé. Hay varios juegos que han salido, por ejemplo, que están decepcionando un poquito. A mucha gente no le está gustando. Por ejemplo, como el Calixto Protocol, ¿no? Que prometía mucho y la gente lo ha ido abandonando. Yo no entiendo por qué, pero no sabemos. Sé que es una carta fuerte. Se habla sobre un insider, ¿no? Que habría ya anunciado de que, pues, precisamente, mira, el Onion00048 es un usuario de Twitter. Es un insider que ya había adelantado algunas cositas, ha atinado en muchos de los comentarios que le ha dicho sobre el tema de filtraciones y demás. Él es el que dice, ¿no? Que posiblemente este juego se vaya a retrasar, pues, para finales del 2023, ¿no? Yo, francamente, estoy como usuario, le digo, yo, la verdad, no, ni me va ni me viene la noticia, porque este año ya sé los juegos que van a pegar fuerte, ¿no? Lo demás es añadido para mí. Estoy esperando yo este Dead Space, que ya dentro de unas semanas va a estar con nosotros, y, pues, el gran juego de este año, a mi parecer, que va a ser el Resident Evil 4 Remake, ¿no? Y sobre eso, pues, ya veremos. Espero que nos sorprendan gratamente y, pues, que cumplan con todo lo que están prometiendo. Porque últimamente, a excepción del God of War y del Elder Ring, hay muchos juegos que han prometido mucho y, pues, lamentablemente no están cumpliendo lo que han dicho. A ver, veremos qué pasa. Vamos a la primera tanda de mensajes. Dice Miguel Ángel Muñoz. Buenas noches, amigos de Planeta Gamer. Un saludo a todo el equipo. Zayo McQueen, el Victorious, el Oso Vicioso y JCH. Miguel Ángel, directo a las buenas opiniones, JCH. Gabriel Sucre, saludos, chicos. Miguel Ángel, el Will, ¿cuándo encontrará a Sebastián Yapur? José Santiago, no, ya lo ha encontrado. Ya sabemos que, inclusive, fueron al baño juntos. José Santiago Calle Cordero, dice, así luego vamos a oír que Zayo se escapó a Canadá, dice. Alejandro Vargas Beltrán, ¿qué le pasa al Oso? Che. Marco Lliapaco, toda persona quiere salir de Latinoamérica. Ese tipo se mete sin miedo al éxito. Fernando Cienalmas, esa foto del Oso, eso, eso sí, le prende, dice. Lucien LV, hay que admitir que el Oso Maduro 3000 haría lo mismo por Sebastián Yapur. Miguel Ángel Muñoz, esa foto del sospechoso que se está haciendo a trabajo de Will. Brian Vargas, ya, pero ¿por qué Pablo grita como colegiala cuando ve series? Porque hemos visto The Last of Us en vivo y en directo y está de la puta. Y gritas como nena, dice. ¡Estaba de la puta! Lucien LV, pregunta para sinónimos. ¿Qué medidas legales puedo tomar contra personas que rechazaron mi CB por presentar mi foto con una banda de Naruto? Guau, eso es interesante, oye, lo vamos a tratar en otro... Discriminación. En otro, en otro, ¿cómo le puedo decir? En otro podcast, tal vez en el que no estamos con el tiempo tan corto, le prometo a Ucial que le voy a dar una respuesta, este es un tema interesante. Pero, como hoy ya estamos con el tema, con el tiempo un poco corto, entonces lo voy a dejar en pendiente en el siguiente podcast, te prometo una respuesta bien directa. Percy Salinas dice, BTS del Rayo. ¡Muta! Se antoja. Cristian Marcelo, oye, y ese Percy es casado, por si acaso, ¿no? Y su esposa creo que estaba, y creo que su esposa estaba viendo igual en directo, es lo peor. Que está fichando al Rayo en vivo. Cristian Marcelo dice, buenas noches mis bros. Héctor Bartol, hola Juanca, hola Zaito, hola maestro oso cocaínómano y hola homónimos. Oye, le han puesto de todo, ¿no? No, Adrián Mendoza, que el osito no estaba jugando Gears, dice, ¿no? Ya va a volver a su Gears. Sí, ahorita voy a jugar Gears. Robert Dow, hasta el tío oso ya no espera a nada de los juegos de Xbox, oye, es cierto. Soy el Robert Pérez, saludos, Juanquita, buenas noches a todos. Donald Néstor Cuti, lo de Xbox Lo Juegas en PC y pare de llorar. Víctor Hugo Mena, el Rayo gritó como niña al ver la serie del The Last of Us. Dígale cómo le dice, Víctor Hugo, el nena, ¿qué? Así vos dices. El nena. Y respeto a mis amigos. Yo no. Ahora sí. Respeté, Juanquita es el primero que le dice, nena, ¿qué le pasa si me lo he dicho? Sí o no, Pablo, sí o no. Sí o no. Muy bien. Señoras y señores, vamos a hablar del siguiente tema que es realmente importante. Y esta vez sí que toca fibras sensibles de muchos de nosotros, porque yo creo que, a ver, en el chat, dígame si es que ustedes no tienen un juego favorito de Ubisoft, porque está que arde la situación con nuestros amigos de Ubisoft. Nos da una pena enorme y en el personal hablábamos con Pablito en la tienda, ¿no? ¿Qué va a ser de esta noticia? ¿Qué dolor? ¿Qué pena? A mí me gusta Príncipe de Persia. ¿Qué ha pasado, William? ¿Qué ha pasado? No me enteré. ¿Por qué está llorando tanto, Juanca? ¿Por qué está tan preocupado? A ver. A mí me importa, te voy a decir. Lo que vea es que yo vengo bien guionizado para esto, yo me lo sé todo. No ha pasado guión, por si acaso, no ha pasado escaleta, nada, directo, ¿qué vamos a hablar? Yo creo que ha dicho... Esto vamos a hablar, esto, esto, yo qué, bueno, ya. Yo creo que ha rebuzgado a Will, ha rebuzgado a Will, corta ahí la coca, eso, ese hilo es mío. Ese hilo es mío. No se olviden que nosotros para hacer el podcast tenemos una breve reunión en la tarde para, obviamente, centrar los temas, ver los conocimientos de cada uno, entonces, claro, que el oso se chache. En la tarde, en la tarde. El oso se chache de eso. Ahora, ahora estoy... No sea como los medios de comunicación de Bolivia, mentiroso. No, sí, que hay reuniones a la tarde, hay reuniones a la tarde, en serio que hay reuniones a la tarde, hablamos, hablamos. En serio. Bien, pero qué bien, ustedes hacen reuniones en el trabajo, pues yo no puedo salir de mi trabajo para ir a la reunión, pero pueden estar en el grupo, ¿no? A ver, a ver, qué ha pasado, pero... Vamos a hablar, vamos a hablar, ahora sí, a ver, pero antes quiero preguntarles tu juego favorito, a ver, Anonymous. ¿Tu juego favorito de Ubisoft? Outpark. Outpark, bien. Zaito, usted tenía el dolor por Assassin's Creed. Yo soy fan de la saga de Assassin's Creed, me huevo todos los juegos, digamos, entonces me duele. ¿Usted Ghost Recon? Dos juegos, el especial Ghost Recon Wildlands y Assassin's Creed 1 con Altair. Esos son para mí los mejores. Bueno, para los que no se enteraron, señores, señores, este, bueno, Ubisoft, en este caso ya cambiamos de Microsoft porque no es Microsoft, Microsoft, Ubisoft, tiene un problema muy, muy, muy interesante y es que resulta que van a cancelar otro de los otros cuatro juegos más de los que se venían ya cancelando todavía no anunciados. Entonces, dentro de esto ya la coserilla de juegos que se están eliminando ya son siete. Esto está preocupando un montón a la gente. Ha habido un comunicado interno de parte del presidente de Ubisoft a sus trabajadores, sí, a los empleados, diciéndoles que tienen que sacar buenos juegos, que tienen que hacer cosas relevantes porque se está yendo a la miércoles la marca. Y en este sentido, muchos especialistas en la materia afirmaban que inclusive Ubisoft estaba buscando ya la fusión con otras empresas, la venta, la adquisición o cualquier madre que se los ocusa para salvar esta situación, de la cual se está sufriendo mucho. Anonymous se había, por ejemplo, dicho que el juego Skull and Bounce se detrasa. Sí, es uno de los muchos retrasos que, bueno, de los tantos títulos que se han ido retrasando, obviamente hablamos de siete títulos, tres que internamente se habían discutido y que ya definitivamente están cancelados. Obviamente estos no han salido al oído público para hablar de qué títulos eran y tenemos cuatro en desarrollo que están completamente retrasados y de forma indefinida. Obviamente estamos hablando del caso de los que nos hablaba Juan Carlos, que es Príncipe de Persia, que en un momento había sido anunciado y que después la crítica del público lo había apaleado tan fuerte porque... Hablaban de un remake que no parecía tal, que estaba mal hecho y demás cuestiones que han hecho que el trabajo se retrasa indefinidamente. Un título que, fuera de broma, le quiere quitar el lugar del título con el mayor tiempo de desarrollo a Duke Nukem Forever es Beyond Good and Evil 2, que ya lleva 15 años y contando el tema del desarrollo, que siguen, por lo que hablábamos esta tarde precisamente, ¿no? Ubisoft dice que lo va a sacar, no sabe cuándo, pero lo va a sacar, entonces estamos en esa situación. Luego, ya ahí tendríamos tres, junto con Skull and Bones, obviamente, y se estaría hablando también de un posible retraso de la nueva entrega de Assassin's Creed. Entonces, ahí ya estaríamos sumando los siete juegos que estarían perjudicados por la situación de Ubisoft. Recordemos que esto es terrible, terrible, se ha hablado de muchos problemas internos, no hay una solución, como dice Juan Carlos, no hay una empresa que quiera fusionarse con Ubisoft porque lo ven como una papa caliente, es decir, lo agarro y nos vamos al diablo. No es que todo por el desarrollo que manejan en sus juegos, ¿no? Exacto, entonces ya incluso la misma gente ya no lo ve con buenos ojos en Ubisoft, saben ellos que cualquier título que Ubisoft vaya a entregar es un título mal hecho, a medio terminar, lleno de bugs y demás cuestiones, entonces ya Ubisoft ha perdido cualquier credibilidad que ha generado a lo largo de los años como empresa, entonces eso ya no es nada bueno para ellos. No es nada bueno. Ya, pero... Perdón, Will, seguimos con esto. Zaito, por ejemplo, este año nosotros sabemos que en la tienda tenemos clásicos inamovibles, es el caso de Just Dance, que bueno, cada año salía con regularidad, pero este año ya no salió, por lo menos ya no lo tenemos en el formato físico, y también lo que ha pasado con Mario Rabbit Sparks of Hope. A ver, este año hemos tenido, creo que la peor entrega de Just Dance, la gente ha criticado mucho la entrega de Just Dance, dicen que ya no es el juego que era, y para decir que Just Dance está mal, o sea, ahí ya te das cuenta que tan mal está la empresa de Ubisoft. O sea, que es un juego anual, o sea, que es un juego anual, sí, y no es un desarrollo que implica mucho trabajo, estamos hablando de un juego de baile, que prácticamente ya lo tenían en plataformas de celulares, con solo un sistema de aplicación y ya, y le agregaban música nueva y cambiaban cositas, pero no es que cambiaban el motor gráfico, que estamos hablando de un juego que hasta la edición 21 seguía saliendo para Nintendo Wii, o sea, que no era un trabajo que les mataba la vida, o sea, tal vez percibían ganancias brutales de eso, pero ahora ha leído tan mal que ya no lo están apoyando. Y acotando a lo que dice el Fabio, ¿qué tan mal te tiene que ir como empresa? Como una empresa ya que lleva años, que está instaurada en la memoria de los jugadores, para que ninguna otra empresa del medio quiera comprarte tal cual como para hacerte parte, para hacer una fusión, y adueñarse de tus IPs que ya son consideradas tan históricas, históricas si podemos decirlo, o sea, estamos hablando de Asasinscríde, Persia, estamos hablando de Zagas, pero sí, estamos redundando en eso, sabemos que las cosas están muy mal, y mira, yo hace un momento estaba por acotar lo siguiente, el tema de eliminar proyectos, es algo habitual en esas empresas grandes, yo por ejemplo me acuerdo, y para hacer un simil digamos, de George Lucas, cuando hizo el episodio 1, él ya no se encargaba prácticamente de nada, ha delegado todo, entonces él le decía a sus dibujantes, quiero que me hagas un mundo espacial de esta manera, él llegaba, ya, él llamaba a la gente, ya lo tienen listo, y toda esa gente, esas 20 personas, ya tenían un montón de dibujos pegados en la pared, George Lucas venía, con su marcador, veía y empezaba a tachar todo, esto no, esto no, esto no, y de todo escogía dos, esto me sirve, y se iba, entonces el tema digamos, de este tema de proyectos que pueden fracasar, es habitual, no todo lo que puede, escúchame un ratito, escúchame un ratito, no todo lo que hacen las desarrolladoras es oro, y yo te estoy hablando, en Naughty 2, cuántos proyectos ahí quemados tendrá, cuántos proyectos guardados ahí debajo de la mesa, que no han resultado, y de todo eso hemos visto lo mejorcito, lo que sí me preocupa ahora, es que lo que ha dicho Pablo, realmente es muy importante, están sacando juegos malos, ¿no ve?, mal optimizados, juegos tan, en teoría tan fáciles de hacer, ganadores, que son simples, lo único que hace es sacar el producto, ponerle a la música que está de moda, en el caso de Just Dance, y listo, lo que me preocupa, es que debe haber una persona ahí que apruebe estos proyectos, si esa persona está, bueno, no sé quién estará en cargo de aprobar los proyectos, si lo está mandando así a la quete, o sea, mal hechos y demás, realmente dice mucho por qué camino está yendo esta empresa, yo creo que está de camino a convertirse en una nueva Konami, que ya no va a dar vida a sus juegos, que simplemente va a vivir de sus empresas figuras, Ubisoft no puede darse ese lujo, y de hecho, a Ubisoft sí le perjudica a OASO, porque ponte que de siete proyectos, tres al agua, así cancelados, y cuatro con... No, los siete están mal, ya están cancelados, No, claro, no, 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 no cancelados, algunos están retrasados, Pablo, 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 es que, sabes, es que sabes cuál ha sido el parteaguas para mí, desde, desde dónde se ha ido al infierno todo, por eso me gustaría hacer una retrospectiva voy a estudiar este tema y les prometo, si encuentro algo así muy sobresaliente se los voy a comunicar porque desde el Assassin's Creed Unity fue al demonio todo porque hasta el Assassin's Creed Unity llegó con un montón de bugs y yo, ¿qué está pasando? porque los anteriores juegos tampoco estaban tan mal pero del Assassin's Creed Unity para... y ya se ha ganado ese apodo Bugisov voy a averiguar qué es lo que ha pasado porque eso puede ser algo que nos indique redondeo el tema solamente diciéndoles que obviamente cancelar proyectos es un dinero invertido al agua entonces para eso no lo empiezas en este caso si se habla ya de 7 proyectos es que estás realmente yendo muy mal así que esperemos que por ahí recuperen el norte yo creo que el camino perdón, perdón si es que no soy experto en esta parte porque no me gustan mucho los mundos abiertos y resulta que Assassin's Creed Odyssey el último Valhalla es... no lo juego no lo toco ni con un palo ¿por qué? porque es excesivamente grande es demasiado y no sé si te ha pasado a vos no sé si te ha pasado a vos perdón Juanca es que para ir a... para navegar por ese... por ese mundo tienes que ir en tu bote y sabes que tienes que estar en tu bote uno y otro lado y la verdad hasta cierto punto a mí al menos tienes que tener William además un tiempo de la miércoles o sea no tienes que trabajar ni tener guaguas para jugar un juego como ese es enorme más los DLCs y toda la cuestión y nadie niega que está bien hecho o sea está bien pero creo que la gente y tal vez me dé la razón en el tiempo con este nuevo... ¿cuál es el nuevo Assassin's Creed? Mirage Mirage que tiene que ser es reducido ya no tiene que ser mundo abierto va a ser una historia al punto así como lo teníamos los clásicos los de Altair los de los de ese el mismo mercado ya nos ha dado la solución Juanca no te olvides que es que es cuáles son los productos que están saliendo y ahora y están siendo mejor aceptados por el público mira los remakes y que hacen esos remakes Resident Evil 2 es al punto buscar llaves y ya sabes la historia Resident Evil 4 que es al punto Resident Evil 3 que es al punto Dead Space Juan Carlos que es al punto o sea y sabes que son bien recibidos por la gente porque sabes que porque no tienes que navegar por el lado creo que hay un poco no le estás quitando un poco de mérito y dando o sea no es que van al punto también o sea es por el nombre que tienen es porque son Resident Evil porque son Dead Space y porque son tal y cual tú mismo lo has dicho ujo que va no pausa déjame 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 no es que a ver un ejemplo te doy déjame un ejemplo que tú has dado un ejemplo que tú has dado protocolo calisto va al punto pero no le ha ido bien creo que es más el detalle no de solo ir al punto sino de entregarte obras que si tengan concruencia y que sean mejor optimizadas el hecho de que Ubisoft haga tantos mundos abiertos se empeña tanto en el mundo abierto yo estoy ahí ese es su fracaso que no desarrolla la gráfica ni el gameplay ni la historia se enfoca en que el mundo sea más grande y en lo que se debería enfocar es en que la historia sea mejor el Balajala no 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 te equivoques el Balajala por ejemplo ya tiene una optimización para la serie X y se ve pero de escándalo es una belleza pero con actualizaciones Will escúchame no 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 a ver has acabado de ver Balajala la historia es buena te consideras que la historia de Balajala es buena ahí está te pregunta ¿consideras que la historia de Balajala es buena? la verdad tiene tiene puntos altos Pablo pero en general yo hablo sobre el tema de los mundos abiertos está ya comprobado Pablito que la gente no termina los mundos abiertos y mientras más abiertos más fotito de acabar no los termina está comprobadísimo chicos yo solamente termino con esto la intervención de Ubisoft y es que el Assassin más querido más buscado y que no sé si es el que más ha vendido pero uno de los mejorcitos que todos consideramos creo que es el Ezio la trilogía de Ezio que no tenía un mundo así de masivo y grande y el que le tiene más cariño es el de Ezio a partir de ahí ya creo que la serie empezó a degenerarse por así decirlo el 3 ya no era tanto el 4 el Unity lo que William mencionó ya fue un punto álgido en todo esto desde Syndicate Odyssey Origins también nos pasamos como que están valiendo en aguas nebulosas también es porque la historia de Assassin's Creed en el 2 era pues brutal además tenías al protagonista que era Ezio que debe ser el asesino de la saga más carismático y más querido porque después de eso tenías asesinos igual Connor era plano Arno es más o menos los hermanos Fry son entre que nada que ver al que medio se lo quieres al 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 de Origins a no tanto al de Odyssey Valhalla por ahí nomás o sea mucho hace creo yo la historia que es lo que ha perdido la esencia Ubisoft en el tema Assassin's Creed lo que pasa también Pablo es que ya Ubisoft va repitiendo la fórmula una y otra vez una y otra vez exploras el mundo buscas un este que se llama estás hablando de Assassin's Creed que es su pilar o sea no hay otro juego más fuerte que tenga Ubisoft que Assassin's Creed con Assassin's Creed se aporta todo su imperio pero que ha pasado que ha pasado con God of War es el mejor ejemplo que podemos tener God of War ya aburría a la gente de tanto hack and slash hasta que nos traen este God of War y hasta el Ragnarok o sea se ha sabido reinventarse y la marca God of War sigue vigente William pero no te parece que la gente también queremos más bien volver al origen en este caso yo digo este Mirage que todos dicen va a ser así no va a ser mundo abierto va a ser al punto entonces a mí me parece que las 20 25 horas que lo tardes en acabar van a ser satisfactorias y vas a volver al origen de lo que era un Assassin's Creed será que el tiempo va a dar la razón o la gente va a decir no, no, no tienes que actualizarte y vente al mundo abierto como el Valhalla entonces lo veremos en ese momento ahora mira el mundo está cada vez más girando más rápido y la gente cada vez tiene menos tiempo o sea tienes que tienes que traerle calidad en vez de cantidad sin sustancia así que Yuzaf ponte las pilas ojalá ojalá tenemos muchos títulos entrañables yo esperaba con ansias realmente es The Make de Príncipe de Persia Las Arenas del Tiempo que por lo que se ve tal vez estará de esos 7 que se eliminaron así que que pena caray que pena bueno Fabito noticias rápidas por favor no, no antes no leímos no leímos no leímos perdón Roberto DJ cambia la música a ver dice Adrián Mendoza el Will vino pelado ese oso con su miel ubíquenlo dice Miguel Ángel Muñoz no sabía que esta reunión que tenía para el podcast yo pensé que solo se dedicaban al oso haz lo tuyo Héctor Bartol se ponen de acuerdo para estar de parte del oso Fernando Cienalmas patear alguien dijo algo de patear Alex Brian Zárate buenas noches muchachos Adrián Mendoza Ubisoft call fear 387 right to die die or die claro Miguel Ángel entonces Microsoft se irá para atrás con Activision Blizzard y comprará Ubisoft Ubisoft eso si le dejarían comprar no Fabio si yo creo que si es posible porque es algo pequeño en este punto yo podría decir que es lo mejor que le podría pasar porque así creo que a Microsoft o a Ubisoft a Ubisoft porque sabes que te digo en la saga como por ejemplo la saga de Assassin's Creed en las manos de Ubisoft se está muriendo y necesitamos hacer algo urgente si se puede vender si no pueden hacer surgir esta linda saga porque es legendaria nunca mejor dicho yo creo que es tiempo de que pases nomás la antorcha a otro que tal vez pueda hacer un mejor trabajo que vos Moico Murillo dice Ubisoft está así por tomar propuestas progre juegos de servicio y los NFT también se han metido mucho al NFT la última temporada sí 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 Marcelo Towers Ubisoft se enteró del PDT buenas noches Planeta Gamer José Santiago Calle Cordero dice yo culpo a la directiva Alejandro Vargas Beltrán eso les pasa por sacar juegos de los conejos hinchabolas y no nuevos aiman bueno lo de los conejos vende bien la verdad es que vende bien pero con el Mario no ha vendido nada ha vendido muy poco en la misma tienda hemos vendido una miseria pero hasta con el tema de la directiva hasta con el tema de la directiva que mencionaban aquí en los comentarios me deja más preocupado todavía porque qué tan mal deben estar las cosas como que cuando vienen jefes y hemos sacado el juego cómo está está hecho tal cosa o sea lo hemos sacado pero tiene un montón de fallos o sea tan mal está la cosa que el tipo dice miércoles ni modo mándenlo así no se olvide que hace unos meses han sucedido escándalos de actos dentro de la misma empresa Will ¿se acuerdan? lo hemos hablado también dentro de la misma empresa eso más el oso del acoso pero eso al oso del acoso le gustaba esas noticias está bien le voy a pedir por favor que no 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 mencione nada de acosos ni nada de esas cosas por favor que nunca he dicho Juanca por favorecito guárdeselo para usted y para su foro interno con el Pablito por favor si usted se abraza se toquetea no se que harán a mí no me meten es el oso del acoso sexual Domingo me tomo mi descanso por esa frasecita la más fabrita un chaufite el sábado William un chaufite un chaufite hermano un heladito más hermano ojalá ya bueno ya bueno ya bueno ya me da bueno semejante gigante como Ubisoft tenga una estrepitosa caída en picada a causa de las malas decisiones y quizá lanzar juegos tan rápida y llena de esores muy cierto un comentario muy acertado un supervisor un supervisor viejo o sea quien es el que dice ya sello de aprobado puede salir este juego es que es que sabes cuál es la macana que hay varios porque no siempre Ubisoft acordémonos que hay Ubisoft Montreal hay Ubisoft Quebec que cada uno se enfoca en ciertos proyectos y y la macana es que siempre rotan de jefe de estudio hacen mucho roto en Ubisoft y eso perjudicó también varias sagas Luis Carlos Luis Carlos Delgado entonces dice en su opinión qué juego o juegos de Ubisoft recomendarían de estos últimos años Soul Park Retaguardia en peligro es muy bueno si quieres un juego de rol te recomendaría Ghost Recon Wilders también sí la verdad te recomendaría de los últimos el Origins que la verdad es un mundo abierto decente o sea no es gigante tiene una historia congruente y funciona muy bien y además Valle que es muy buen personaje para que sea como que digamos el origen de la hermandad de asesinos es muy buen juego el Origins la verdad ya lo he mencionado aquí pero yo igual te recomendaría el Ghost Recon Wilders sabes que no te aburres en ningún momento es una belleza de juego es bonito es bonito solo que siempre le critiqué la idea de que bueno no prefiero no hacer spoiler bueno es spoiler no ya pasó el jefe final cuando llegamos a la final con Fabio no 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 cuente por privado por privado por privado pero me acuerdo de la final entre todos los guiños que han hecho este bendito juego bueno hay varios como tú dices si puede ser discutible alguno le puede gustar o no yo también podría darte la razón por ese lado pero el camino es impresionante y aparte tiene una misión especial de que siempre se manejaba por ejemplo en la saga de Duro de Matar en la saga de Duro de Matar 2 por ejemplo Bruce Willis tiene que liquidar a un tipo que quiere ser presidente de un país sudamericano y en esa avioneta estaba el nombre de Valverde pero con la bandera boliviana y ahora en este juego le pusieron una misión igual que hace referencia a la república de Valverde Bolivia pero con el depredador o sea creo que sabes que es lo que decía el juego el camino como dices la historia es muy buena pero el final es decepcionante o sea la batalla final un día hablamos de eso un día hablamos de eso ahora yo te digo para gustos los colores porque si bien a mí digamos yo esperaba tal vez algo más pero sí está bien esperabas que los jefes de los carteles fueran algo difícil de vencer o que tuvieran algún tipo de pelea y no no te dan nada como jefe final digamos sí eso ni en la vida real pasa no has visto al pobre Pablo Escobar a lo mataron en un techo estaba escapado por su ventana porque ya no tenía poder pues uno además estamos hablando de un videojuego sería rico que tengan batalla final de jefes digamos que el proceso de ganarle a los jefes sea satisfactorio el cual no es el cual no es ya 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 pues andan satisfactorio los matas de un balazo Diego puedes ir a tole y los matas mis oídos me los rompe Pablito y eso no es legendario Christian Champi Rockstar gana en el mundo abierto Héctor Bartó los demakes son bien recibidos hasta que se dan cuenta de la inclusión forzada modificó el contenido David Marca creo que el Will no jugó Valhalla porque no respondió al Zayo Miguel Ángel Muñoz es el abuelo de los Simpsons en esos tiempos jugábamos con Altair sí la verdad que juegas la semana pasada justo pasé por la tienda para comprar la trilogía de Ezio y poder hacer mi colección de todos los Assassin's Creed y justamente por ser fan de ese juego el Chris sabio sabe el origen está decente pero el Odyssey y el Valhalla son bodrios Edgar Peláez si no te arriesgas a las nuevas IP estás condenado a caer el que no arriesga no gana muy bien Edward Dow le dice Edward Kenway es el legendario no te olvides Zayo bien Benjamín Bustamante buenas noches los juegos del Playstation Plus extra son recomendables hoy día estábamos viendo la lista y hay un montón de juegos que vale la pena Edwin CM Assassin's Creed Valhalla es el juego más vendido de todos los Assassin's Creed y el que más dinero le dio a Ubisoft recordemos que Assassin's Creed Japón será netamente RPG y de mundo abierto totalmente de acuerdo el Palahalla y el Odyssey yo me quedo con el Odyssey pero esto es un gusto más personal porque la historia pasa pues en en la antigua Egipto en el antiguo Egipto con las pirámides en su pleno esplendor y eso a mí me encanta pero bueno para gustos los colores Juan Pablo Juan Pablo Iposa dice ¿qué esperan del juego de The Space The Make? básicamente lo que ya se va a lo mismo las misiones adicionales van a ser diferentes le han cambiado la cara al Isaac y habla ahora ya parece menos vago me gustaba el Isaac vago Luis Carlos Delgado dice el Valhalla es un juego de acción de vikingos que solo le pusieron a Assassin's Creed para vender Origins fue el último buen juego bien me refiero por ejemplo al tema de God of War es que ellos también estaban cometiendo el error o sea no sacaban nada nuevo y solamente estaban sacando ya el 1 o sea sacaban el 1 el 2 y el 3 para Play para Play 4 para PC para PC Vita o sea era repetitivo hasta gracias a Dios han sabido corregir su camino a Ubisoft antes eras chévere Héctor Bartos se acuerdan de ese juego de Pokémon que vendió millones para Mie que resultó no importa la cantidad lo que importa es la calidad Víctor Zamos Cruz Ubisoft y Warner Bros Games para Microsoft ¿se imaginan eso? una locura cantidad de juegos que no sacaría Héctor Bartos y el Maestro Kojima va a sacar algo nuevo vamos a hablar de eso más adelante Derek Zamos Abuso y a los Assassins deberían sacar algo del Príncipe de Persia estoy totalmente de acuerdo o sea que descansar o sea que descanses así pero a Príncipe de Persia lo han matado me da miedo más bien que lo maten más del 2009 lo han arruinado viejo el Príncipe de Persia el último ha sido una pena una vergüenza mugrín tenías la trilogía que era brutal no pero es que tenías la trilogía y luego lo han matado y un asco estamos a los 45 minutos así que vamos rápidamente Fabio con las noticias de Lámpago de Planeta Gamer ya tenemos las siguientes bueno el actor de Raiden de Metal Gear Solid estamos hablando específicamente de Quinton Flynn da a entender que en las próximas en las próximas semanas se realizaría un anuncio relacionado con la saga Metal Gear entonces me fui al tweet me fui al tweet del señor Quinn y dice no dice nada de Metal Gear evidentemente dice no estén atentos porque se viene algo en las próximas semanas nada más nada más tal vez es de otro juego tal vez es otra cosa tal vez tenemos luego como noticias rápidas se ha revelado un momento aclarar ese tema de que antes se viene con Metal Gear que más has visto como como en que parte del texto dice algo no dice Metal Gear Will no dice Metal Gear porque el actor de la voz de Raiden que yo no sé si ha interpretado otra persona de algún otro videojuego stay tuned manténganse alertas porque en las siguientes semanas se vienen cositas lo mismo que los streamers denle like porque las semanas que vienen se vienen cositas pero la maquina es que no puede estar hablando de Metal Gear por ahí está hablando de ese juego nuevo de Kojima de Xbox y va a ser un personaje ahí si que no piensen es como me digas ahorita habla Al Pacino y dice se vienen cositas y yo digo uy el padrino el padrino o sea no sé pero es que el humor también está por otros lados Will o sea no es solamente el señor Flynn no el único sino por lo que hemos hecho a ver a ver Juanca yo lo voy a decir recuerdo íbamos metir la pata mucho 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 con el señor en Gil no es el señor en Gil y harto 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 Juanca yo le pido que seamos cautos y veamos ya a ver qué pasa si o sea deja de ilusionar al oso Juanca y basta ya la única voz que ha hecho es ese personaje entonces si fuera así ah no de hecho de cajón pero si ha hecho otras voces no pues no o sea ¿cómo se llama el sujeto? Quinton Flynn ¿cómo se llama ese cojo? ¿cómo se llama el sujeto? Quinton Flynn ¿no ve? sigan hablando voy a revisar su ¿cómo se llama ese cojo? Notorious digo Anonymous ¿notorious? ¿ha pensado en vos el Notorious? en Noticias y Gold Rápida se ha revelado la duración del juego de Hogwarts Legacy así que solamente la historia principal duraría una media de 35 horas y si los fanáticos quieren completar 100% llegaría casi hasta las 75 luego tenemos que posiblemente hay filtrajes que dicen que el juego de Suicide Squad Kill the Justice League sería una especie de juego como servicio en el que tendrías si no han filtrado la pantalla del título parece que van a ver como el Vengadores con pase de temporada y huevadas así que por ahí es otro fracaso viejo viejo perdón que te podrían vender en el pase de temporada otros héroes del Suicide Squad otros que aparezcan luego en el escuadrón como por ejemplo en el Vengadores te vendían trajes y también te han vendido a la Pantera Negra a Spider-Man a Hawkeye pero por ahí te venden igualito o sea ese método esa estrategia en el Vengadores lo ha matado un poco al juego lo ha matado totalmente al juego lo ha matado por el hecho de que han prometido Spider-Man va a ser exclusivo de Sonic va a tener su propia historia ha llegado Spider-Man era un personaje X más y nunca llegó la historia nunca llegó nada los de Square Enix la mataron pero Fabio en este caso estamos diciendo que digamos el pase de temporada vendrían a ser más personajes para el escuadrón Suicide no te sabe o sea se muestra el estilo que va a tener ¿sabes qué sería el acabose? ¿sabes qué sería lo que te haría este Peacemaker? no imagínate que te digan sí señores puedes completar el juego normal pero si quieres pelear contra Batman paga nuestro pase de temporada ah no hay o que pagues por el verdadero final como en Asura's Rat claro qué triste qué triste bueno estaba viendo el trabajo que tiene este actor de voz que ha participado en muchos productos pero vámonos específicamente a los videojuegos ha trabajado en Call of Duty ha trabajado en Crash Bandicoot ha trabajado en Spider-Man ha trabajado en obviamente haciendo la voz de Raiden ha trabajado en League of Legends en Marvel Ultimate Alliance ha trabajado ha trabajado ¿sabes qué? en Naruto Shippuden o sea ha trabajado en hartas cosas o sea pero no muchas ¿quién ha sido ese sujeto que ha dicho ay no el boss el boss tiene el tipo ha hecho como más de más de 100 trabajos en videojuegos vas a disculpar es alguien de Metal Gear y el JCS emociona vas a disculpar que albate que triste ¿cómo maneja las noticias así? ¿y eso se le ponen en la tarde? Will no creo que el señor Flynn haga se vienen cositas de Call of Duty por ejemplo ¿no ve? no creo que diga de Naruto Shippuden ¿no ve? oye pero sin mentir no creo que del League of Legends se viene no no escuchame una cosa pero sin mentir que tiene en este cuate un conocido sí 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 pero no es más más relevante que de Zayden o si no dígame un personaje que sea más relevante no 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 seguiremos soñando no la noticia de la que viene no dice evidentemente es lo que dice el JCS la noticia te dice el actor de voz de Raiden de Metal Gear Solid a entender que en las próximas semanas se vienen cosas interesantes ay no mames Fabio yo por tener el actor de voz de Spider-Man dice que se vienen cositas entonces bien la noticia que se merecia que tiene la máscara y fúnelo en la calle ese perro sí que está está como los medios nacionales mentirosos no pero Will o sea no hay que ser un super genio para decir que el cuate digamos no tiene otro personaje así icónico a eso nos vamos en Crash ¿qué será por ejemplo? digamos una zarigüella Crash habrá sido un personaje x que pasó en algún momento a ver confiaremos la verdad porque lo mejor que podría pasarnos y la verdad yo creo que ya se ya se falta un juego diferente un juego que no tengas que ir a lo loco a lo rambo ya necesitamos un Metal Gear la verdad ojalá ojalá un remake un super blue point del dos bien feo del peor del tres yo lloro oye perdón yo que soy fanático de Metal Gear perdón solamente esto si esto lo ha dicho el señor Flynn que Zayden no puede ser Metal Gear 1 no no podría ser el remake del uno porque no está el dos puede ser el dos puede ser puede ser el cuatro el cuatro el cuatro viejo el cuatro el Zayden 2 podría ser y también tiene un papel en el Metal Gear Solid 3 como alguien igual que Zayden en general digamos o sea Pablo tienes que jugar en Metal Gear 4 me faltas me faltas si lo juegas si lo juegas si lo juegas vas a ver que cierra muchos huecos argumentales de toda la saga y vas a ver que lo va a valer ahora si a nadie nos quería hablar solamente una cosita respecto a este tipo de juegos obviamente tipo sigilo ustedes me corregirán si estoy equivocado pero Splinter Cell no es de Ubisoft es de Ubisoft pero se lo han mandado desde el Play 2 ese ya ni conté ese ya ni conté porque ya no lo han tocado las únicas cosas de las que se menciona a Splinter Cell es porque también es parte de la saga de Tom Clancy aparecen algunas cosas en Rainbow en algunas cosas en Ghost Recon Wildlands pero después está muerto Fabio la última gran referencia a esta saga del Splinter Cell se hizo en el Ghost Recon Wildlands cuando hay una misión de sigilo y llaman a un agente especial de sigilo y cuando se presenta está con la jefa de jefas y le dice hola como te va le dice y ya estás viejo sí creo que había otro tipo más pero ya se retiró yo casi lloro porque se refería directamente era un un tributo digamos a Metal Gear sí a a y yo digo wow es que todos Tom Clancy Fabito todos en el mismo universo pero estas noticias rápidas se han convertido en noticias largas rápido Fabito por favor y la última sí súper rápido el remake de House of the Dead llega a PC5 el 20 de enero y con eso cerramos noticias rápidas ya listo bueno antes de ir a lo que William se va a explayar y quiere darnos cátedra sobre The Last of Us voy a leer los mensajes rápidos e interesantes de las personas que no he leído bueno tal vez vamos a tratar Goni Choque dice Zayo Mamón no hay podcast en Spotify se subió se subió es que sube solo Metal Gear Juan Pablo y Poz de la trilogía original del príncipe de Pecia cuál es el que más les gustó Warrior Whitting que difícil viejo todos son buenos el que es el interno Warrior Whitting es el mejor la sacada de miel aunque aunque los dos tronos es igual bien de la puta la arena del tiempo es el principio prefiero prefiero Warrior Whitting viejo es más de la puta es más acción y más rock sabes que era el rico del Warrior Whitting que nunca lo han retomado en la saga cuando lanzabas ya no ves te estaba por romper el arma secundaria y lanzabas el cuchillo y cuando lanzabas en el momento exacto hacía cámara lenta y matabas al enemigo de un ataque épico legendario eso era legendario muy bien Alejandro Vargas muchachos qué opinan qué les parece el juego ya buen día hemos hablado de Suicide Squad el ensayo se vienen cositas olvidaron que Ubisoft también tiene los juegos de Far Cry gracias Cristian claro que sí Far Cry es del creo que pero los relevantes bueno no es que no soy tan fan pero sí fue nuestro William en Twitter Alejandro Vargas hoy en la noche afunarlo al oso Adrián Mendoza Planeta Gamer vendiéndonos humo Héctor Bartos ya pues digan si el maestro Kojima va a estar en nuevo o era mentira tengo miedo porque no llega la noticia ah creo que me voy a desconectar oso es por tu culpa no entendí nada no entendí nada me acabo de acordar pero él se entiende cuando hacían el programa de Planeta Gamer y la voz en off era Kikex360 ¿qué es de su vida? ya está muerto no sabemos Miguel Ángel Muñoz bártase no se te va a hacer levántese porque el ensayo lo ama dice bueno ahora sí nos vamos al tema de la noche y los que bueno Derek nos pedía ¿no? cómo es cómo va con el tema de The Last of Us episodio 1 y William ahora sí se va a explayar porque él ha visto la serie y nos quiere contar su parecer bueno no no hemos visto esto en una transmisión por Discord y creo que habían alrededor de 150 personas yo creo que hay que ser un poquito más de propaganda porque sin duda alguna van a van a querer ver la serie porque incluso terminó y estuvimos debatiendo con Pablo ¿verdad Paulito? sí estábamos poniendo nuestros puntos a favor en contra ya hemos hablado de lo bueno y lo malo ¿no? de lo bueno y lo malo ¿qué le pareció la serie? a ver Juanca ¿vió el capítulo? ¿qué le pareció? sí 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 de hecho sí teníamos que verlo porque era un compromiso gamer ¿no? el tenerlo que ver déjeme decirle que en planos generales o sea la serie está muy bien hecha y como dice la mayoría no quiero repetirme pero es cierto es la mejor adaptación de cualquier otra cosa que se haya hecho antes más tarde con Fabito hablaremos cuáles son esos que podrían asemejarse a ser una buena adaptación este está bien yo tengo mis puntos en contra a ver número uno primero quiero irme al casting no sé si soy solo yo pero ¿qué les parece ay caramba ya me olvidé el nombre de Tess Tess ¿no les parece un poquito mayor? sí muy mayor para el Joe de hecho sí de hecho sí sabes que es lo que me llama también la atención la Tess tenía otro tipo de carisma y tú decías y querías ver a la Tess no queríamos ver a la abuela de la Tess o a la mamá de la Tess queríamos ver a Tess porque sabes que en el videojuego incluso hasta en la mejora que han hecho no es así pues es una sabes que yo te voy a decir bien franco en el mundo de The Last of Us no sobreviven esas personas así mayores no sobreviven son las que son fuertes las que pueden buscarse la vida buscarse su alimento intercambiar contrabandear como lo hace Joel por eso Joel es temido porque en ese mundo tienes que ser este apto para eso incluso incluso la misma Tess lo dice le dice a Joel cuando ella aparece golpeada y le dice le dice a él lo siento me encontré con unos jovencitos y habla de cómo funciona esa sociedad habla de los jovencitos ellos nacieron en la pandemia y el único lenguaje que tienen son los golpes le dice entonces una persona así no sobreviviría la verdad ahora pásame mi avena bien entonces vamos con mi primer punto y creo que lo han aceptado la mayoría segundo punto y sigo con el tema del casting o sea quiero decirles que al principio no estaba de acuerdo con la Sara Sara es la hija de Joel no estaba de acuerdo porque la veía y decía si Pablito nos puede poner la comparación del videojuego con el de la película con el de la serie la artista o sea tú dices aquí no no es ella y está más grande que la veíamos en la serie en la serie era más pequeña en el juego en el juego en el videojuego era más pequeña pero en este ya es un poquito más grandecita y dices Nico Parker aquí también hubo un mal castigo pero después de un rato te impresiona o sea dices no soy asada o sea ahí no tienes problema pero el momento William en que ya me colocan a la Ellie no te lo compro no es la Ellie y por más de que todos los medios me hayan dicho qué buena interpretación hacen la mejor pareja Joel y Ellie es lo más la vela déjenla como Lady Osito pero no me la pongan de Ellie quiero decir que son primeras impresiones no es que vaya terminado de ver la serie pero si te has dado cuenta es que tienes razón mira el personaje que está cargando en sus hombros la serie es Pedro Pascal o sea todo ronda sobre él sí 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 y le hemos hablado yo voy dando datos porque si no va a ser muy redundante esa es la Tess y es por estar realmente diferente y la señora que nos han puesto la mamá de la Tess o sea la Tess es mayor pero no se la ve tan mayor no se la ve tan mayor tan tan mayor no se la ve tan mayor no se le ve tan hecha pomada por el mundo digamos papá disculpa señor veinteañero la chingada estos jóvenes como critican ya está hinchada la señora y a la doña ya bueno señora está su hija Tess será su hija Tess está su hija de la Marlene creo que nadie se puede quejar porque la misma actriz que le ha dado el slow motion y no lo puedes ella es Marlene en el juego la actriz después de años si no por eso chota no mames y el motion capture del juego en su momento te apuesto que sí cuando era platito no 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 William William esa clase de gente puede hablar de las mujeres así puede decir que puede hacer una serie no William vamos ahorita voy a hablar a la esposa y le voy a decir ya estoy de acuerdo que le digan las mujeres platitos su esposo oye porque si no William si era la cuestión poner a la misma actriz que interpretó al Pedro Pascal entonces lo descartábamos y lo poníamos al que se llama al actor de del doblaje y el que le hace el motion capture veremos al Bill veremos al Bill al Bill le está igual el Bill si está parecido miren al Bill ese está parecido el Bill miren ahí está Bill literalmente es él es así bueno esa parte con respecto al casting y luego cuando viene la ley de Osito o la Elía no me la creo o sea para empezar el físico es como una Elía bien desnutrida y también tendría que ser así porque en ese tiempo no creo que comas todos los días desayuno, almuerzo y cena no te olvides no te olvides que en ese mundo o sea se comían a los perros y en el videojuego eso le decía Pablo por ejemplo porque hay cosas que han obviado mostrar por ejemplo en el videojuego al inicio cuando ya Joel terminaba novela después que moría su hija empieza de nuevo ya empezamos a jugar con Joel y Joel paseando por el mercado se puede ver que están vendiendo ratas y se puede ver que están vendiendo perros básicamente la carne de perro era pues lo más caro que podías conseguir ratas había nada más entonces eso me ha mostrado por ejemplo bueno eso vas al bosque y eres con libertad los osos el tío Tommy el tío Tommy se lo ha visto poco a ver veremos al Tommy si el Tommy no, no está igual igual el Tommy no se parece no se parece parece un apache algo así no sé parece su hermanazo si a ver vamos a ver al tío Tommy y tampoco o sea por parte del casting te digo o sea por muy buenos actores que puedan llegar a ser a ver el Tommy pues es rubio mira en el videojuego es parecido al Joel no o sea pero aquí no lo ves dices o sea parecidos a los personajes no fueron más que el Pedro Pascal que sí se parece tiene sus ángeles y dices me lo creo te lo compro y dices uita sí es que yo estaba viendo el videojuego entonces mis principales problemas han sido respecto al casting porque no los veía iguales es que querían parecerse a los iguales porque tú esperabas tenías una expectativa decías oye si el Pedro Pascal se parece tanto entonces yo creo que bueno yo no sé la Marlene se va a parecer tanto pero ya no está en sus mejores momentos para ser la Marlene a la que le hayan hecho Motion Capture perdón pero lo veo así y esta Ellie está bien bien descafeinada pero vamos a ver su interpretación en los siguientes capítulos ahora me quiero ir a la otra parte William y es precisamente está fresquito porque lo vi anoche y es precisamente y le decía a Fabio esa cuestión que le meten a la Ellie eso es importante eres importante o sea ella le dice tú eres importante eres importante hagan lo que sea pero ella es importante no se veía tan matizado en el videojuego y me daba una sensación más linda digamos de decir oye que voy a descubrir aquí aquí de entrada ya te dan la idea de que ella es lo más importante y eso de que oye yo voy a llevar a la Ellie no te falta mitad de oreja para llevarla o sea prefieres a alguien de tu confianza o prefieres al primer infeliz que se ha atravesado en el camino oye viejo vos tienes que llevarle pero yo quiero una batería no 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 te equivocas porque Joel por ejemplo no es un pobre infeliz no 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 pero para el mundo de las serie o sea te das cuenta que es un N no es de las Luciernaga no 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 es Luciernaga pero es un maleante pero no es de tu confianza pero es un maleante escuchame una cosa estamos ¿en qué prefieres confiar? no 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 yo te hago la pregunta yo te hago la pregunta a vos explíqueme en ese mundo ¿tú puedes confiar en alguien? no o sea ¿realmente puedes confiar en alguien? no pero ya has visto la importancia de la niña o sea inclusive los repiten todos ¿no? dicen si esto es la niña entonces yo la llevo a donde sea dígame por eso por eso me encanta la serie por eso me encanta la serie porque ha expandido el universo que hemos visto en el videojuego un poco más por ejemplo sabemos que Tommy tanto Joel como Tommy habían sido pues veteranos de la guerra del golf yo dije con razón este tipo es un crack el Tommy por eso en el The Last of Us 2 ahora me gusta más algunas cosas porque hay una escena donde el tipo viejo donde pone el ojo pone la bala y yo decía no eso es imposible y ahora ya no comprendo ya lo crees de hecho tiene más sentido algunas cosas ¿no? o sea si le tomamos ese trasfondo tiene más sentido pero Will me iba a explicar esa escena esa escena me iba a explicar o sea yo te digo a su mujer de confianza le falta media oreja tú no la puedes llevar porque te falta media oreja ¿se te parece razón suficiente para confiar en una persona que quiere una batería en un X yo lo veo yo lo veo de esta manera yo lo veo de esta manera y en la serie lo dicen Joel y no sé si Pablo me va a dar la razón Joel ya era un tipo conocido ya era un tipo o sea la Marlin entre ellos se indicaban que era alguien que ya conocían sus habilidades digamos si pero no era del círculo de confianza de ella ni siquiera sabía porque era importante la niña pero su pero su leyenda precedía al Joel por ejemplo cuando a Tess por ejemplo le están golpeando el tipo que le quiere vender la batería antes que explote la pared y prácticamente le dice mira lo que nos has obligado a hacer estás golpeada que se quede aquí lo olvidamos pero y tu amigo pero y tu amigo porque sabe que Joel no te va a perdonar eso o sea Joel se ha convertido en un tipo asesino psicópata y en otras palabras en ese mundo donde todos están yendo al demonio y en cada esquina te vas a encontrar gente que te quiere matar Joel es la mejor opción no importa si no confías en él no es su única opción Joel es su única opción es lo único que tiene porque se le aparece ahí de casualidad no estaba planificado que él aparezca él ha ido por la batería sí gran gran coincidencia gran suerte porque justamente te encuentras al tipo más temido ya lo conocen al tipo yo eres un tipo en la batería te encargo el trabajo yo sé que lo que no vas a hacer pero dale hermano pero yo ¿sabes qué? usted lo haría así William entregaría lo que va a salvar a la humanidad al que se te cruza el frente por más de que sea bueno no si no es de su círculo de confianza yo yo porque tienen una desconfianza enorme entre ellos ¿no? le dice si me deja si me deja hablar yo le explico por ejemplo al principio al principio de la serie no, no me voy a explayar porque si no al punto no, no, no por ejemplo en la serie por ejemplo se hace mucho e hincapié cómo ha quedado Joel de qué está dispuesto a ser Joel le dice que hay más trabajo sí qué paga más lo más asqueroso al principio muere un niño y hay una chica que hay una mujer que trabaja de quemar cuerpos y dice no, yo no puedo hacer esto yo no puedo quemar este cuerpo yo le agarro y le boto al fuego entonces en ese mundo para mí suena más lógico que si vas a encargar a alguien al que va a salvar la humanidad por ejemplo en el caso de Eli yo te diría si no tengo de otra pues yo lo mando con el tipo más desgraciado que encuentre con el tipo más asesino porque sé que este se va a defender pero no tiene capacidad de elección es el cuate que se te atraviesa no es que eliges sí pero ya de entender que ellos por ejemplo ya tenían conocimiento sobre ya tenía una reputación sí 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 ya el otro tema ya el tema digamos de si es por ejemplo en ese mundo o sea yo te digo en el caso de cualquiera de nosotros que tuviera la misma situación y tienes a tu ayudante que es de tu confianza o sea en este caso la chica que ha perdido mitad de oreja no le dirías acompañales por lo menos ya jota se te hago esta pregunta tú tienes ya tú tienes un cuate no una pregunta con una pregunta no 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 para que se entienda tú tienes un cuate de confianza así un un cuate tú lo tienes al majito de confianza para que haga una labor que es la labor y delante tuyo se te aparece un cuate que sabes vos porque lo conoces no es de tu confianza pero sabes que es más maleante y lo puede hacer y él tiene todas las de ganar y tú también tienes todas las de ganar si se cumple la misión lo vas a dejar al maguito que haga sabiendo las habilidades que tiene el maguito en contra de las del otro cuate ya te respondo fácil tengo que ver tengo que evaluar viejo el problema es que esa persona que es muy maleante y que puede cumplir el trabajo me puede traicionar y se acabó todo lo más importante pero estás especulando porque eso también no lo sabrías pero William porque lo que estás diciendo no lo sabrías de verdad me vas a dar la batería bueno pero no lo puedes no lo puedes evaluar sabes por qué porque la misma serie te plantea que ya va a venir la jefa la jefa y los van a matar o sea ya o se van ahorita o se van o sea no hay más pero por qué le mandas a tu ayudante para que les vigile por lo menos porque tu ayudante se los han fusilado es que como que sí dale tú vas a hacerlo bien digo por ejemplo comete yo creo un error comete está 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 juzgando la situación con el pensamiento de una persona que vive en este tiempo en el tiempo donde transcurre la serie si tú sales a la calle están colgando a la gente hay ejecuciones sumarias o sea los matan la vida la vida no vale nada se entiende no vale nada entonces es otro tipo de pensamiento eso quiero también que lo entiendas ¿no? sí William pero me parece que esta escena se hubiera arreglado de otra manera buenísimo realmente no dar realmente no dar tanta capacidad de elección digamos o sea de que tengas esa duda y todo eso o sea era algo directo algo que no había otra opción más que el yo él se la lleve en este caso me parece que hubieras mandado a tu ayudante no sé pero a ver es que hay un tema a ver voy a tal vez equivocarme porque el juego no lo tengo muy fresco como juego pero que yo recuerde en la trama dentro del juego el tema de llevarla a la heli donde las luciérnagas o donde es la sala de justicia donde la tienen que llevar le dicen la TES viene y le dice tenemos un trabajo más y yo contarte con con la chica esta de las la jefa de las luciérnagas y necesita que hagas un trabajo entonces si lo manejabas desde ese punto de vista no existía el conflicto que dice el JC que en algún cierto en algún cierto punto tiene sentido porque si si tienes esa situación de tener a tu ayudante al lado y que el otro se te presente por azares del destino de cierta forma si te da un cierto conflicto de elección pero obviamente también tienes razón lo que dice el Will en el que si realmente conoces su reputación y por el bien del guión tienes que darle la niña al Joel pero Fabio no te olvides no te olvides solo me le faltaba media oreja nada más no te olvides que el Joel por ejemplo con la TES se ocupan en su segundo laburo creo que es el más importante son contrabandistas de acuerdo por eso a eso estoy llegando pero por ejemplo ahí cuál es un pequeño conflicto y en el que yo también me he sentido un poco como que ha sido muy necesario el tema como dice el Juanca es que te están recalcando el porqué un coyote ¿no? tienen que porqué cuidarla a la Eli con uñas y dientes y porqué la gente se sacrifica y demás en el juego eso te lo dejan bien colgado o sea te dice tienes que llevártela a la Eli es simple ahora ¿con qué los callan los dos? ¿con qué los callan los dos? de un sopapo a los dos que para que para que para ya que vea déjalo para ir mira o sea en el juego te dice ella solo carga a vos no te importa lo que es es carga fin de la historia en el juego te dejan la interrogante ¿por qué carajos están contratando el mejor contrabandista que conoces ahora para llevar una niña y es un transcurso de la historia del juego que vas descubriendo el porqué obviamente te dice estoy ahí te dice estoy infectada estoy infectada hace tres semanas un mes y mira no me ha pasado nada y es lo que vemos al final del primer episodio que demuestra que está infectada está llegando a la ciudad se escuchan a los clickers y demás cuestiones pero ahí están construyendo o sea no te dicen de cajón que la Ellie es la respuesta es súper importante porque la líder de las luciérnagas desde que aparece y su subordinada su mano derecha digamos le dice ¿pero por qué la estamos cuidando? ah es que a mí me han dicho que esta chica es importante pasa otra escena no es que es importante pero es que es importante entonces obviamente ya es predispuesto a la persona que está viendo la serie de que tiene que por sus ojos en la Ellie y que obviamente todo va a girar en torno a la Ellie correcto en cambio no te dice eso te dice puede pasar cualquier cosa por eso y esa es la idea pues porque en el juego tú lo vas a seguir jugando ustedes lo están viendo con ojos de adaptación a ver véanlo un cachito con ojos de serie no Paulito tiene más sentido el video no ya está bien no te estoy negando eso pero vélo con ojos a ver de alguien que solo está viendo la serie porque es serie que no sabe del juego ajá si alguien va a dirigir ese público porque si alguien le meten ese misterio hay gente que se va a imputar que no va a estar buscando ese misterio tú en el juego buscas ese misterio porque por algo lo estás jugando no es la trama no pero tú lo estás jugando tú te estás viviendo lo que dice Juan Carlos también es una especulación porque sabemos muy bien que en la vida real por ejemplo ya los azarres del destino te han puesto en esa situación y no sabes que va a pasar por él Joel no sé en su locura puede violarla puede asesinarla matar o lo que sea pero en el transcurso de la serie vamos a ver sus motivos vamos a ver si realmente qué tan loco es pero tú ya lo estás ya lo estás juzgando antes de empezar el viaje si no lo conocieras a Joel por ejemplo tú dices no, no la mando ¿con quién vas a mandarlo? con esta ya tú acompáñala porque Joel o sea es un asesino Joel sabes que es el más temido del lugar es que es el tema si iba a jugar a una niña por la batería por más que mandaba por más que mande a otra mujer y a una niña yo las mataba a las dos si quisiera pero esas cosas lo vamos a ver te aseguras un poquito más te aseguras un poquito más de que el encargo llegue a buen puerto es que no tienes el punto es que ahora esto de la trama de la batería del auto esta trama de la batería del auto para ir a buscar a Tommy y todo eso es justamente para este tema para justificar todo esto de que Joel quería salir siempre del lugar porque en el juego no claro pero es que es lo que decíamos con el Will el otro día no lo puedes abordar es que no lo puedes no es que no lo puedes abordar del mismo modo como en el juego en el juego lo abordan de otra forma y tú te repito lo sigues viendo con ojos de juego no lo veas un cachito con ojos de juego no si por qué juego porque tú explícame por qué porque tú lo estás viendo con todo el tema de adaptaciones que del juego en el juego solo mencionas el juego no me estás mencionando el porqué de la serie por qué pero dame el motivo de la serie yo confiaría más en mandar a una niña con el JC por ejemplo ¿has visto cómo se altera? sí ¿has visto cómo se altera este infeliz? ay que el día está mal te voy a pegar Juanca 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 ¿un hombre maduro mandar a una niña? no totalmente y menos en un mundo como ese pero JC en la serie tal vez en la serie te van a explicar el porqué se conocen la Marlene y el Joel porque en la serie ellos dos se conocen te de entender eso y hemos visto que en el avance va a haber flashbacks en la misma serie ellos tienen una desconfianza no es que confía el uno en el otro Pablo eso es lo que me hace que esta trama sea bien fortuita y muy calzada con calzador como quien dice no, no, no no, no no, no pero William es que todo es casualidad la batería y que mi hermano se ha perdido que lo han puesto en mi contra y él va por eso a la batería hace coger la batería no te olvides no te olvides no, no, no eso es la misma serie te lo contesta y te explica como más o menos funciona la cabeza de Joel al principio de la serie él sale porque deja porque deja sola a su hija porque su hermano se había metido en un problema entonces desde ahí desde ahí escuchame una cosa desde ahí Joel ya tiene el concepto de que su hermano ya nos dicen al público que su hermano se mete en problema tras problema y el único responsable de esa familia es él y él de alguna manera se siente responsable por su hermano porque también es lo único que tiene ¿no? o sea es lo único que tiene ahora por ejemplo no, no, no yo que tengo a mi hermano y toda esa cuestión yo te puedo asegurar que yo haría lo mismo porque si mi hermano está en peligro no sé dónde está y realmente lo quiere tanto como Joel se preocupa tanto por su hermano porque en esa noche él sale a buscar a su hermano justamente por eso ahora él quiere ir a buscar a su hermano la trama está él quiere conseguir una batería porque necesita un vehículo para ir a buscar a su hermano ¿sí? y vaya casualidad no, yo digo y vaya casualidad que la batería estaba justo donde estaban cuidando a la élite pero era porque el cuate se le estaba no es casualidad no es casualidad no, jefe te estás equivocando no, o sea no, yo creo que esté mejor o esté peor pero tú estás diciendo qué casualidad no es casualidad porque ellos mismos van a buscarlo al cuate no, él le estaba vendiendo a las luciérnagas la batería y les quería mamar a los dos entonces ¿dónde está forcejeo del guión? ¿estás seguro para eso? porque tenga que vender al mismo tiempo la batería a dos bandos no, no va a vender a dos bandos les ha dicho no, ha dicho no les voy a vender ustedes y la Tesla y le dice chicos, chicos estamos redundando en lo mismo y seguiremos avanzando yo solo les voy a decir lo siguiente en el videojuego de Last of Us también el tema de recursos es muy poco el tema de recursos es muy escaso y por lo tanto es muy valioso en el juego también se trata de buscar una batería cuando le encuentran cuando están yendo con él y a buscar el vehículo y hay una batería que tienen que encontrar y demás incluso sabes que el tema de los recursos es muy importante porque al principio no te olvides no te olvides cuando Joel está intercambiando está haciendo un trato con uno de los guardias Joel le da un montón de pastillas que por ejemplo para su dato lo que le está dando es oxitodona si no me equivoco o el bicodín no sé si ustedes han escuchado sobre este medicamento el Dr. House por ejemplo tomaba mucho eso eso es lo que le da Joel por ejemplo a él y que hace Joel te doy las pastillas pero dame la bolsita hasta la bolsita se agarra porque esas cosas ya no se encuentran en ese mundo entonces me parece perfecto que una moneda de cambio o algo muy valioso sea pues una batería que te permita viajar pues largos trayectos pero sigamos avanzando a ver porque si no nos vamos a quedar en ese punto muy bien yo por mi parte solamente tengo que decir eso el tema del casting esa parte de la historia que me ha parecido metida muy con calzador y que se resolvía mejor en la serie en el videojuego que en la serie y por último tengo que decir que para hacer una hora veinte minutos o sea ha sido la primera parte es increíble o sea no se lo niego que linda la primera parte y lo que le han aumentado porque en la parte de videojuego sabemos que era poquito y aquí lo han extendido casi a la media hora o más y se ve bellísimo creo que queríamos quedarnos en ese mundo qué más pasa qué más pasa cómo se contagian todos etcétera y ahí viene un bajón para mí así que casi me sonco un bajón de varios minutos que como lo de la test que la pegan y que se va ahí y que se sonpe eso y la capturan no sé bueno para la agilidad del guión y para que sea una hora y veinte minutos me ha abusido la última parte y despunta otra vez al final con lo que ya conocíamos con lo que ya saben que Eli está mordida y punto se acabó esa es mi opinión respecto a la de las tofas no todo es perfecto y no es como me lo habían vendido de 10 de 10 100% en Rotten Tomatoes así todos los que son del gran mundo de las opiniones no es tanto tiene sus pequeñas que no por eso le quitan que no le quitan el hecho de que es una gran serie y una de las mejores adaptaciones sino la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego pero hay que tomar en cuenta que pasa es que justamente los análisis hablan y le dan la puntuación y lo juzgan como adaptación no juzgan la serie como serie entonces como adaptación a mí me ha parecido espectacular es una de las más fieles que he visto hasta el momento me gusta mucho como expanden el mundo explican un poquito más como se como se crea este como se contagian más o menos se habla mucho de que ha pasado en Asia pero al final ya sabemos un poquito más sabemos un poquito más de como ha crecido esto me ha gustado mucho de que nos muestren más cosas que llegan a explicar por ejemplo este tema de que Tommy y su hermano eran ex veteranos de guerra me ha caído a mí espectacular porque así ya puedo jugar más tranquilo el 2 ahora juegas el 2 y ves que su hermano te dispara hay un motivo y tú dices ahora sí lo entiendo perfectamente ahora entiendo también tanto a Joel por ejemplo en la leyenda en el mito de que Joel por ejemplo es una persona atormentada es una persona preparada o sea es una persona temida recién lo llegas a comprender mucho más ahora y también dicen que la Eli también tuvo algo de entrenamiento militar también ya también te hace mover eso me gusta en ese mismo aspecto en el que te justifican y te explican el porqué de muchas cosas como ustedes viendo en el tema de Joel y del Tommy de cierta forma yo te puedo asegurar que va a haber gente que incluso ya sabiendo ese trasfondo le va a molestar mucho más la forma en la que ha muerto el Joel en el 2 porque siendo quien es con el entrenamiento que tiene en manera de la forma que ha muerto si pero no te olvides bueno mejor cazador se le va a la liebre si pero no te olvides es que es que mira si somos sinceros lo peor que le ha podido pasar a Joel es conocer a Eli porque Joel nunca bajaba los brazos nunca bajaba la guardia no lo peor William no había vuelto a que él había vuelto a deshielar a su corazón viejo por eso como lo peor que le ha pasado si para un sujeto escuchame una cosa es que tu hablas y no me terminas de dejar de explicarte Joel era un tipo temido sin corazón un asesino total propio digamos de un sujeto que vive en un mundo así un mundo que es cruel con todos tu vida no vale nada él le conoce a Eli y empieza a encariñarse de nuevo empieza a bajar la guardia empieza a querer y empieza a tener una debilidad y su única debilidad de Joel hasta ese momento es pues Eli lamentablemente y gracias por toda esa relación que han tenido pues es lo que le llega a pasar es lo peor que le pasa le pasas porque se ha muerto pues querido hermano lo peor que le pudo pasar un sujeto así o sea morir con lo que ya él tenía de penas y todo más bien es un alivio eso puede ser de acuerdo a tu pensamiento hay mucha gente eso es en tu opinión ahí ya le valía la mano si de cierta forma morir es lo mejor que le podía haber pasado porque él estaba sufriendo en el hecho de que la Eli ya sabía que el Joel le ha mentido por cuantos años y se nota en el 2 que al final le muestran y le dice pero esto ha pasado en realidad en la base de las muciérnagas yo he tenido que tomar esta decisión porque yo te quiero y la Eli básicamente lo manda a la mierda entonces están en una en una ruptura de relación terrible hasta que en el momento en el que lo secuestran al Joel la Eli medio que se da cuenta de que si le pasa algo le va a doler y bueno pasa lo que termina de que pasar y la relación nunca se termina de arreglar o sea se quedan ahí en un status quo de decir bueno yo no te hablo y no tú no me hablas y bueno pues ni modo entonces de cierta forma ahí sí el Juan Carlos tiene razón o sea no es lo peor que le ha pasado en un punto de vista emocional porque ha logrado formar un vínculo con otra persona y tratar de superarlo de su hija y tratar de superarlo de su hija pero sí también le doy la razón al Will donde sí es lo peor que le puede haber pasado a un mercenario cuyo forma de vida es matar gente y tiene que estar constantemente con la guardia y sabes que para que no le diga que vivía por vivir digamos y sabes que Fabio yo por ejemplo hago el símil porque me he hecho acuerdo me he hecho un flashback y me he acordado ese rato de esta película con John Renault es el profesional un asesino a sueldo es un asesino a sueldo un tipo que solo vivía para matar ignorante el tipo en todo sentido conoce a la chica y es su debilidad y por ella muere tal como le pasa a Joel entonces hay similitud a eso me refería ¿no? ¿qué más? ¿qué más? sigamos avanzando a ver porque está yo creo que para lo que ya hemos hablado creo que todos hemos dado nuestro punto entre interrupciones e intervenciones John es lo que yo le decía a los chicos en la reunión de la tarde para mí la serie es un 9 sobre 10 con excepción de esos argumentos algo extraños con la necesidad tal vez de alargarlo un poco demasiado pero entiendo el por qué me agrada como ustedes dicen que han expandido mucho el mundo estaba bien pero para mí más allá de la test el punto flaquito y ojo que yo no y esto yo lo decía en la tarde a mí no me no me molesta tanto el hecho de que no son tan igualitos los personajes live action a los de un videojuego porque tratar de encontrar las mismas facciones físicas es prácticamente imposible si salvo que tengas una similitud del 80 90% fuera de eso un 100% de parecido es imposible lo único que a mí me ha molestado y que no me está gustando y ahí estamos en una en una discusión con el Pablo es que a mí la actuación yo me estoy refiriendo estrictamente a la actuación de la Bella Ramsey no me gusta no me está gustando como dice el Pablo evidentemente es la el primer episodio aparece poco de acuerdo pero ese poco ya me da una muestra de lo que voy a esperar a futuro ahora con el tema de la Bella Ramsey te doy un poquito la razón porque en el videojuego por ejemplo al principio se veía a Ellie un poquito más apegada a la gente con la que ella convivía como que ella también dice ya voy con Ellie los dos empiezan en desconfianza pero en la serie por ejemplo Bella Ramsey Ellie como que desde el principio quiere caer bien desde el principio ella está haciendo como que chistes y demás y como que eso sí está en contra del personaje a lo que hemos visto digamos en la serie eso sí te doy la razón por ejemplo muy bien para mí 9 sobre 10 muy bien si no hay más que decir que les parece si voy a los comentarios y sobre eso nosotros hablamos algo más para terminar con uno de las si vamos a ver los comentarios y más o menos hablemos de que es lo que tendríamos que ver y vamos a ver cómo lo van a abordar eso también va a ser interesante muy bien Miguel Ángel dice Zaito dijo el 31 se vienen cositas se vienen horarios se vienen series y lo único que se vino el rayo parece que del Charles Alex Brian Zárate el JC al menos no se quejó de Ellie no sí me quejé tremendamente Mauricio Tepe el casting no jala nada con excepto a Pedro Pascal y su hermano pero es pasable te lo compro hasta el Pedro Pascal pero después no sé Ellie está deforme dice Héctor Bartos Juan Pablo Ipose al Joel le faltó más barba la verdad más dureza depende dónde quieres que tenga la dureza Juan Pablo Ipose Alejandro Vargas Beltrán dice la tez es mayor pero está zica dice Zay eso ha dicho Zay en vivo no sé yo me he dicho un choto el crash en todo caso de que buen casting 10 años encima la Ellie está muy changuita más viejas pues José Santiago Calle Cordero dice el hecho de que esté golpeada le hace ver mayor dice tal vez tal vez pero no parece Miguel Ángel se van a arrepentir de sus palabras malditos la ley de Osito les va a callar la boca y eso que Will debe estar a favor de Lady Osito todas las dos son JC muy mal casting y los daros es que en el avance del próximo capítulo los personajes de color los hicieron igualitos negros 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 tía Paola tía Paola Héctor Barton no me dejó Miguel Ángel JC que pasó eso es racismo con el cast no sé en qué parte específicamente discriminación Alejandro Vargas Beltrán JC ¿por qué quiere le importa tanto que no se parezca a una niña de 14? ¿cómo? ¿por qué le quiere le importe tanto que no se parezca a una niña de 14? lo gusta dice lo gusta lo gusta le está dando una embolia ni idea ni idea él se entiende vos tranquilo bueno Miguel Ángel Muñoz el tío Tommy es Tommy chicano eso es lo que quería decir sí es chicano o sea hermanos parece que fueran de diferente padre pero ya digamos el Tommy latino según los sueños del rayo más al bosque y un oso te come Miguel Ángel Muñoz otra si tiene que ser la Eli descafeinada están en un apocalipsis para la humanidad tiene que estar bien descafeinada bien de hambre la pobre chica Mauricio Tepe ese anónimo se ha dormido Héctor Bartos si se parecen ambos tienen dos ojos nariz boca y no te olvides que ambos se le aman igual Cristian Marcelo Saavedra no se duerma dormónimus te estás soncando Fabio no estoy despierto dormónimus Miguel Ángel Joel es un macho alfa pelo en pecho barba de leñador puños de yeso Sergio Silva JC no sabe nada del juego y peor de la serie nunca fue una luciérnaga yo no he dicho que era una luciérnaga no sabes nada no sabes nada yo no he dicho eso no sabe nada no sabe nada no me gusta esa niña porque su cara no me agrata vas a disculpar por ser tan perfecto cabrón Víctor Zamos Cruz el güey le entregaría su alma por más series X Alejandro Vargas del tramo bien de la nada los dos maduros debatiendo y los otros dos mocosos calladitos Alex Brian Zárate Zayo Di Algo se están matando Miguel Ángel Muñoz Zayo se están matando esos dos maduros Alejandro Vargas Beltrán pero JC en el juego igual de rápido es la elección de que la lleven pero por eso ya lo explicamos es un motivo totalmente diferente la parte del juego en la que en la que está en la serie dura lo mismo han hecho comparación dura lo mismo en tiempo si pero en el otro hay un motivo más grande no tiene que ver una batería y que nos encontremos y todo eso pero es que también le van a dar trasfondo mediante avance en la serie porque tú le estás basando en todo lo que ves en el videojuego hermano te dicen tú eres un maleante quiero que me hagas un trabajo eso me parece más ilógico todavía no me parece más ilógico porque no tú le dices es que ahorita te has contranecido con lo que hemos debatido hace rato porque tú dices no yo no confiaría en un tipo así y en el juego por ejemplo le dicen ya es tu trabajo y sabes de dónde a dónde tiene que llevarle a élite de un punto a otro prácticamente recorre en todo Estados Unidos y en el juego y en la serie por ejemplo era hasta cierto punto no te olvides que era hasta cierto punto no era todo el camino pero en la serie lo justifica es que en la serie le dan otro motivo más para que haga ese viaje ¿me entiendes? me parece más grande y de casual si el caso fuera igual con el ejemplo que te ha dado del mago harías lo mismo vos por lo menos el mago es mi hombre de confianza en ese caso digamos ya que no hubiera si no hubiera cash vos no le dices tienes medio cerebro y no lo mandas ni cagando una playstation mamón mamón oye yo le llevo no mago tú tienes medio cerebro y no lo mandas ni cagando mamón jc no le manda una play 2 3 cuadras y si lo mamón que eres al roger le mandamos play 5 desde esa vez oye y si el crash me dijera yo le llevo no crash tú tienes muchos kilos de más ajá y así a todos los iríamos descartando por animales ya héctor bartos pero es que no importa cuántas artes marciales sepa algún amigo o conocido ya que recuerdo sus acciones como una adicción a la miel y que nunca me ganó en el pasado y por ello no confiaría en él duro Sergio Silva para que vean que leo todo escuchando las macanas que habla el jc yo leo todo hermano porque aquí piensen que no leo todo son al me van a odiar pero el doblaje no está a la altura para los actores yo te soy franco yo creo que si en esta serie debían evitar colocar la voz del videojuego porque los dobladores de voz como lo han dicho aquí no están a la altura del casting literalmente y eso lo hemos dicho igual el mismo día no sé a mí me ha gustado a mí me ha gustado el doblaje de los cuerpos y me ha gustado el doblaje en la serie para qué creo que para el doblaje para el tema de doblaje creo que es mucho el gusto y el color porque a mí me ha gustado pero otra gente va a decir yo prefiero ver en inglés venla en inglés ¿quién ha dicho? ¿qué? ¿quién ha dicho eso que estaba mal? está perfecto a mí me ha gustado yo he dicho ese día y está grabando los dobladores son famosos no son cualquier Yocalla que le han puesto para el juego del The Last y nunca más han hecho nada son famosísimos de hecho desde Uncharted es que Sony contrata dobladores pero maleantes William para su información como le gustan buenos dobladores escúchame una cosa pero sabemos muy bien que en tema de doblajes y demás muchas veces y se da mucho no se está a la altura de la voz original incluso en México quiero recordarles a todos ustedes que defienden estos supuestos expertos en México quieren implementar una ley de que todos los productos audiovisuales lleguen con su voz original en contra de los dobladores en Japón odian a los dobladores prefieren mil veces como interpreta el actor japonés si ustedes ven la serie en japonés Dios mío es impresionante es bonito Will pero hay gente que le gusta el doblaje ahí entramos querido Juan Carlos al tema de gustos sigamos sigamos muy bien no son al Néstor Kuti me van a odiar pero el doblaje Fabio Rodrigo Olaf Ross Alejandro Vargas Beltrán que le pasa a ese oso degenerado Miguel Ángel Muñoz y si en vez de Joel el que lleva a la Eli es el coreanito que le lleva a la Eli ese coleano que parece Sergio en el meme de Anonymous señor señor estos simios se están matando especulando José Valdés arreglando a madrazos Mauricio Tepe que allá te da yo que te despiden Alejandro Vargas Beltrán mañana el JC despedirá a alguien explícale a Dayo explícale a Dayo cuidado te pegue el JC dice Sergio Silva Miguel Ángel Muñoz JC no vote Billy si parece de 50 lo vemos de 80 el JC tiene Alex Brian Zárate el JC tiene un punto pero que realmente no le quita sentido a la escena tendremos que levantar un poco más ¿no? a ver Erick Jesús Quincana Miranda me disculpará JC pero yo no quiero ver media hora desde lleno viendo como Marlene me dé motivos de confiar en Joel Ites por eso por eso que está bien resuelto en el videojuego y no en la serie no se me ha entendido el videojuego es más creíble inclusive Miguel Ángel Muñoz si no existiera el juego no tendríamos esta discusión Héctor Bartor ¿se imaginan que en el segundo o tercer capítulo se salte hasta Joel muerto y trate de las vivencias de él y LGBT y sus aventuras telenovelescas de decisiones? bueno sabemos son nueve capítulos con lo que es Joel Alejandro Vargas es que JC la serie tiene que compactar cosas mientras que el juego no pero por eso repito en el videojuego es más rápido y la solución es más inteligente en esto lo han tratado de alargar con la trama de que Joel tiene que buscar una batería para buscar a su hermano y le tiene que ayudar a su amiga y luego encuentran de casualidad a la Ellie en el otro no viejo eres bueno ven llevámelo a tal mundo no no es que tú ya tienes de referencia pues el videojuego no te olvides ellos también tenían de referencia este es un producto que va a llegar también a gente que nunca ha tocado el videojuego y eso también lo han dicho Neil Druckmann que estaba muy contento porque por fin iba a llegar este tipo de productos a gente que no ha podido jugar y que por medio de esto pues va a darle una oportunidad seguramente pero siga siga porque hay cosas que tenemos que hablar todavía si rapidito uy caramba eso me pareció UCLNB me pareció muy fiel al juego es en el mismo caso que el Zay León al menos no pusieron al Joel de color bien la diferencia entre la serie de HBO y el juego es que se aprecian botones ¿verdad? bromita no me odien trataré de verla dice ¿no? Miguel Ángel Muñoz demos gracias a Tom Holland no es Joel Sergio como serie me como adaptación orgasmo pipero Zobardou como pues Oso ya me spoiló la segunda temporada del The Last of Us ¿acaso muere Joel? ya no he dicho eso ya no he dicho eso Alejandro no he dicho eso ese Zayo y sus gemidos de Pokémon dice Zodrigo Zamires Aguilar esta serie es como si hubiera salido una película de Star Wars de Force Unleashed como lo pedían los fans en aquellos años ya lo único que tiene lo bueno de Last of Us es un buen videojuego Goni Choque el Tommy es un mojado Alejandro Castillo ¿y qué opinan los que se quejan de que la serie es muy fiel al videojuego? Goni Choque no le hagas caso a JC porque le ponen a cargo del Zohel cuando no está el Zayo que es rica el expeon a CSJ y hablando de cosas inteligentes ¿no? si viene uno más valiente que el Roggen ¿le darías el trabajo William? a mí sí obviamente es increíble yo no le he fallado nunca al JC eso es cierto yo no yo no dejaría una Playstation sin cobrar por si acaso como un no sé que son ellos de la tienda no sé el Roggen no sé es que el tío quería saber quería Sebastián Yapur como Joel Víctor Ramos Cruz todos sabemos que los mejores actores de doblaje son los mexicanos creo que los de The Last of Us son los mismos que doblaron The Walking Dead son argentinos ¿en serio? ni idea eso sí tendría que averiguar ¿en serio? o si no venezolanos generalmente el doblaje últimamente lo han hecho venezolanos ¿sabes qué Juan Carlos? ¿sabes qué Juan Carlos? ¿sabes qué Juan Carlos? y hace rato el Pablo dice por si acaso son re famosos re famosos he dicho son profesionales William por favor el William se pelea no no inhala y se pelea con todos ¿no? no se no se con él y viola entonces pone le he puesto una pizza que por favor retroceda cuando escuche de nuevo que usted menciona que eran re contra famosos ya tengo que decir ya 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 tengo que decir pausa tengo que decir re contra famosos si no digo re contra famosos si no digo re contra famosos pagas la pizza oso cobarde ha dicho que eran famosos ya no ha dicho famosos re contra famosos si has dicho las frases famosos se ha dicho re contra famosos yo he dicho que no son cualquier yo calla eso he dicho pero bueno siga 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 Daniel Luna dice JC Will Anonymous y Pablo buenas noches Alejandro en este tema de la serie está como le gusta al Zayo así de largo Marcel Towers los dobladores son argentinos Erick Jesús Quincaya Miranda si en el motivo del juego es para hacer trato de llevar a Eli era armas o me equivoco no me acuerdo de tal creo que si había tenía que traficar armas también así si tenía que ir a buscar armas y así Miguel Ángel Muñoz tío Will no tomó su harina de granjero del tío Evo por eso está violento Sergio Tosejón tremendos spoilers como que Joel muere y en otro episodio también donde Kratos pelea con ya no mames ya muy bien oigan genial ha estado muy buena la charla nos hemos pasado de la ahorita que queríamos tenemos que hablar todavía tenemos que hablar todavía que es lo que se viene en este que es lo que tendríamos que ver en este segundo episodio no falta falta todavía sería el edificio pues toda la parte del edificio a ver de acuerdo al videojuego lo tenemos que ver lamentablemente la muerte de Test si con la mordida la exploración que tiene Joel con Ellie a los edificios que están prácticamente infestados por por tres tipos de que se llama de esta gente que se hace infectada por los hongos específicamente le hablo sobre tenemos que ver ahí a los corredores los acechadores y los clickers creo que en el que en el trailer vemos ahí a los clickers puta hola señor francés chasqueadores se dice caray ya a los chasqueadores que ya es un estado un poquito más avanzado de la infección la que tienen estos el chat se está quedando ya no los spoilers puro spoiler che nos spoileó que macana dice escucha el ensayo habla macana los actores de mexicanos son tan famosos que hasta los invitan a eventos por toda latinoamérica incluso a bolivia los otros dobladores argentinos nadie los conoce pues ni modo que macana víctor a ti tampoco digo amigo cómo estás papá querido papá querido diga algo anónimos para que la gente que está en la tienda en esa gente confía el jc para que te des cuenta en esa gente confía Sergio nos spoileolos a los que no jugamos el juego ah no pues lo siento mucho ¿saben qué? este programa se llama Planeta Gamer vendemos videojuegos oye imagínate los que tenían Nintendo y Xbox y que estaban experimentando con la serie ya los los y cuando les pedimos spoilers al William y cuando les dimos que nos spoile privado mensaje inbox yo te digo no no fuera de bromas chicos ya salió el juego por si acaso para Playstation 3 una versión mejorada con alta resolución para Playstation 4 y hay una versión ya para para consolas de nueva generación para Playstation 5 en otras palabras chicos o sea si tienes una Playstation sería así sería un pecado ni PC triste triste es la vida como en el mundo que se la más pena me da el niño más pena me da más pena me da el niño más pena me da el niño que lo han quemado en la serie ahí está ya ya más pena me da pero yo les pregunto una cosa en el trailer hemos visto escenas de lo que es el The Last of Us 2 o me equivoco en la nieve no no se ve lo del caballo en la nieve que eso es en el The Last of Us 1 ya que estamos en eso hablaremos del fin de The Last of Us 2 no 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 juraría 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 que he visto una no sé una ciudad que se parecía al inicio del The Last of Us 2 ya basta oso algunos no hemos jugado de todas maneras para toda la gente que está escuchando esto vamos a sacar un podcast para la Rocopop que se va a tratar justamente del análisis en extenso con spoilers de gente que no lo ha jugado de gente que no lo ha jugado de gente que no lo ha jugado no había publicidad nomás de para 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 que se pinte si dejate que no ha jugado del juego no sabía que había un juego te van a decir si William brillante es algo que nunca he jugado vamos a esperar para toda la gente tenemos un podcast también, que es el de la Rocopop, donde vamos a tener un sector especial, un programa especial para justamente hablar de videojuegos retros, y fui videojuegos de los ochentas, así que estén atentos señores, porque también ahí vamos a hablar de la serie, con spoilers ¿Van a hablar de videojuegos? Sí ¿Hablaremos de anime aquí también ahora? ¿Y de mí silencio? ¿Hablaremos de anime? Listo, ya, nos hemos olvidado algo más, no hay nueva noticia de último rato como nos decía el buen Mario Bueno muchachos, tienen que saber que la serie tiene elementos de continuidad y varios aspectos, no puede pedir JC que sea lineal como se muestra en los juegos y es que no estoy hablando de eso definitivamente, estoy hablando de los motivos que te llevan a hacer algo ya sea dentro de la serie o dentro del videojuego lo lineal, y tampoco es una historia lineal, por si acaso, o sea lo del videojuego, tiene mejores razones para cosas que pasan en la serie solamente lo dejo ahí, basta de spoilers, dice Miguel Ángel Muñoz gracias tío Will, me esponjó la trama ya no necesito ver la serie, tengo en la mente todo, de nada Víctor Ramos Cruz, el rayo no aguanta que le den la contra, no le gusta que le den contra el muro Mixto, Miguel Ángel no pues, lo siento mucho malditos Xboxes y nintenderos pobres Oso Marulo 2023 Daniel Luna, los del Xbox apuñala a la espalda a los de la especie que bien lo siento mucho más pena me da la niña que le han botado el juego en la serie pero en serio pues, como va a spoilear hay gente que tiene computadora o sea, no no siempre todos tienen o sea, acaso el amigo que encuentra Joey se llama Bill basta, basta el Bill tiene el Bill tiene otro amigo ¿no? ¿quiere saber qué le pasa a su amigo? Will, 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 Will Will, es que acaba Death Stranding muere, muere es que acaba Death Stranding Will perdón, estoy ocupado de spoiler de Last of Us es que acaba Death Stranding oye, maldito no van a hacer funcionar el vehículo y al escapar se estrella contra otra contra otra contra otros sobrevivientes oye, pero pero Paco se le pide que cuente algo se calla, ¿no? de verdad hay gente que no ha jugado al videojuego le prometo que se va a dar un en el caso donde encuentran al primer enemigo gigante ¿quién graba? sí, güey puta, che vamos a despedirnos señores si no el oso les va a contar el final al final mata al doctor encuentran a un infectado que le dicen al hinchado y allá sigan, sigan maldito vámonos, vámonos mutéenlo al oso dice por favor se me cayó un héroe oso hay gente que quiere darle chance al juego después de ver la serie oso te vas directo al infierno tarde tarde al infierno dice oye, y por cierto quiero contarles algo hoy en la tienda Planeta Gamer se disparó la venta de The Last of Us hemos vendido varios hemos vaticinado ¿no ves, Pablito? es que la gente realmente quiere volver o quiere volver a jugar y revivir la historia o quiere complementar porque hay muchos que dijeron termino de ver la serie o me paso al videojuego y lo juego o quieren comparar ¿no? hay otros que también quieren acabar y quieren comparar no es o sea que por favor William en serio hablando en serio quieren ver como muere el amigo de Bill ¿no? quieren ver como muere ¿no? el game el game ya 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 falta falta mucho camino por recorrer señores The Last of Us es un juego muy 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 grande y no no les digo en el sentido de la duración sino que es un juego pero es que es una obra maestra si no lo has jugado yo no no te deberías llamar gamer ahorita nos ha hecho perder un cliente ahorita ¿a cuál? adiós ahí está Sergio mira Sergio dice quería comprarme el The Last of Us en Planeta Gamer por la serie pero como ya me spoileraron y ya no gracias oso de nada de nada de nada Víctor Hugo dice denle miel al Winnie Puma duro para que no nos spoile de la serie dice si por favor muy bien ya 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 pues Sergio vendo cuenta de HBO a mitad de precio y ya no la necesito ya muy bien vamos a ver el segundo episodio en vivo ¿no ves? claro por favor en muerto pero bueno señoras y señores ha sido un placer realmente conversar con todos ustedes siempre con las risas y la opinión que nos caracteriza siempre con esa buena onda que tenemos siempre no nos tomamos nada en serio todo es muy buena onda muy buena broma y esperemos siga así por mucho tiempo más así que muchísimas gracias mi queridísimo William realmente ha sido muy gratificante charla de estas cosas con ustedes si muy interesante la verdad bueno que bueno es un buen momento para estar vivo como decía mucha gente porque tenemos pues la oportunidad de ver este tipo de trabajos y en este caso de la mano de HBO y pues esta fabulosa serie como es The Last of Us también recordarles a la gente que no se olviden ver el trailer el último trailer que ha salido del Mandaloriano donde también está el Pedro Pascal donde ya podemos ver si está está muy genial así que este año va a ser un año muy muy grande para las series el año de Pedro Pascal exacto el año de Pedro Pascal literal muy bien gracias mi queridísimo Anonymous gracias muchachos bueno para recordarles igual que en noticias rápidas de este mismo tipo de series tenemos que The Voice ha anunciado que bueno el director de efectos que la cuarta temporada va a ser la más sangrienta y va a contener una de las escenas más duras de los cómics y tenemos que esperar grandes cosas también para esta serie y para los que son fans del anime se anuncia también que la última temporada de Attack on Titan volverá dividida otra vez en dos partes y la primera se estrena el 3 de mayo ya no le veo chiste esta huevada para que lo dividen tanto oye que parte será la de The Voice que es la más difícil es que ya no sé en el cómic el giro gas era lo más oye pero fuera de broma si ya ya técnicamente la serie se separó totalmente del cómic porque ya se separó mucho o sea que pueden adaptar ya sería otra cosa la serie estaba yendo por otro lado totalmente diferente la noticia no dice mucho el señor que es el encargado de los efectos especiales no da ninguna no da un punto específico esto vamos a ver solamente da a entender que si hemos visto en la tercera temporada una temporada un poco más cruda digamos la cuarta supuestamente la tendría que superar ¿de dónde sacó esa información anónimos? me ha contado un primo no ahorita ahora mismo se la voy a leer no importa era parte de la broma despedida eso y bueno la despedida muchachos muchas gracias obviamente esto ha sido espectacular hablar de una serie tan importante que se ha venido especulando que si va a ser buena que si va a ser mala obviamente algunos en los que yo me incluyo tengo que admitir que estábamos tal vez muy escépticos de lo que íbamos a recibir en este primer episodio es bueno saber también saber reconocer que en algunas cosas nos hemos equivocado es algo que vale la pena ver entra dentro del grupo de series que han sido bien adaptadas estoy hablando de Tekken estoy hablando de Arkane estoy hablando de otras películas como Detective Pikachu Sonic lo que podríamos ver en Mario en marzo si no me equivoco es en marzo entonces entra dentro de ese grupo selecto de adaptas adaptaciones que valen la pena ver adaptaciones que están bien hechas y adaptaciones que nos demuestran que se pueden hacer y ahí sacamos obviamente y ahí podemos incluso tal vez incluir la CGI de Resident Evil las tres CGI que evidentemente no son una joya una vaina son buenas hasta cierto punto son buenas no vas a entrar en discusión porque ya estamos cerrando pero obviamente a gusto los colores la primer Space es buena después pasa con ya después la primera película animada de Dead Space ah si pasa con ya legendario más o menos ya se desmarca de los de los fracasos enormes como son los de Resident Evil o Doom por ejemplo que ha tenido dos películas una con Carl Urban y la Roca y la otra que es Aniliation que mejor si no mejor si no la ven mejor si no la ven hacemos de cuenta que nunca existió entonces bueno The Last of Us entra dentro del top de las mejores adaptaciones señores muchas gracias gracias por acompañarnos esto tenías que ser pensado lo habíamos pensado como una hora pero The Last of Us nos ha tomado solo una hora hablar del tema debatir medio porque Joel no puedes confiar en él gracias Juan Carlos gracias como lo tergiversan no bueno lo que digo que las personas no toman las decisiones más inteligentes gracias Aito a ustedes muchísimas gracias a todos a los a la siguiente por favor venga con un poquitito más de azúcar del tío Evo y gracias a todos como cada semana nos vemos en el siguiente podcast en el cual veremos si se puede confiar en un oso o no para despedir Sergio dice oso cuchi y Cristian Marcelo Saavedra dice gracias Choquito por este gran podcast oso te irás al infierno por tanto spoiler con mis últimas fuerzas maldigo al oso ojalá se le caiga que cosa que pasaron por su spoiler lo has matado bien con mis últimas fuerzas maldigo al oso ojalá se le caiga oye por si acaso el novio de Bill se llama Frankie muere colgado ¿no? la ropa adiós adiós son famosos argentinos y no son famosos son famosos no no son tan tan famosos como han dicho ustedes recontra famosos recontra oso maldito con caña mano espoleador la batería por si acaso que encuentran está seca tienen que empujar el auto sigan sigan maldito Sergio con mis últimas fuerzas maldigo al oso ojalá se le cae en la ciudad ¿te imaginas que da tanto spoiler vaya al baño en la madrugada y se le cae el inodoro por cabrón yo cae en una trampa de cabeza chicos ya tiene beso vámonos vámonos no se olviden mañana el podcast en mi canal de youtube juan carlos cerquicia paredes y no se olviden venir a comprar a las tiendas planeta gamer que siempre los esperamos con un abrazo de nuestro queridísimo pablito será hasta la siguiente adiós ven una jirafa ven una jirafa